Ya está en curso la grabación, según aparece. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar inicio al tercer panel de este XXVI Simposio Nacional y Segundo Congreso Internacional sobre el Mundo Clásico. Este panel tiene el título de Otros Puntos de Vista en el Itinerario Helénico. Nos acompañan los disertantes que voy a presentar en el orden en que harán sus exposiciones. Pablo Adrián Caballero es profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de lengua y cultura griegas en la UBA y también de latín 2 y 3 en la UCA, Universidad Católica Argentina. Es investigador superior del CONICET. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española. Menciono entre algunas de sus recientes publicaciones, porque tiene numerosísimas publicaciones, entre las últimas en 2020, la lengua griega en Bizancio. En 2018, la tragedia después de la tragedia, la evolución del género dramático desde el siglo IV a.C. hasta Bizancio. En colaboración con otros investigadores, ha publicado traducciones y ediciones de Leóncio de Neápolis, como Apología y Homilías, en 2017, entre otras obras de autores bizantinos, tradantinos. Seguidamente, escucharemos a Ivana Selene Quialba, que es profesora y licenciada en letras por la Universidad Nacional del Litoral y, además, doctora en letras por la Universidad Nacional de Córdoba, con la especialidad de literaturas clásicas. Actualmente, es profesora titular de las asignaturas Literatura Griega y Latina, Griego 1 y 2, las carreras de letras y filosofía de la Universidad Nacional del Litoral. Es investigadora adjunta del CONICET, y sus estudios se centran en la indagación filológica, la crítica y la edición textual, y la práctica de la traducción. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, y, por ejemplo, es coautora de la edición bilingüe del Encomio de Elena, del año 2013, y en defensa de Palamedes, ambas de Gorkia, de esta última en el año 2021. Muy reciente. Y, finalmente, el gusto de escuchar a Juan Tobías Napoli, profesor, licenciado y doctor en letras por la Universidad Nacional de La Plata. Ha sido vicepresidente y presidente de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos. Es también director del Centro de Estudios Helénicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Y profesor, actualmente, profesor titular de griego en esa misma facultad de universidad. Además, es director de la revista Síntesis. Destacamos, entre sus publicaciones, las traducciones, con estudio preliminar y notas, perdón, de las tragedias de Eurípides, en tres volúmenes que se publicaron entre el año 2007 y el año 2016. Además de numerosos capítulos de libros y artículos en revistas especializadas. Finalizadas estas presentaciones. Alejandra, ¿me escuchás, Alejandra, un minutito? Sí. No, quiero corregirte porque... Quiero corregirte un detalle porque has dicho que soy director del Centro de Estudios Helénicos y está allí Claudia y me va a matar. He sido, he sido en otra época. No, no, ahora... Ahora... Fue mi error. Ahora ya no. Eso de matar es una exageración que corre por tu lado, Juan Nápoli. Por mí, yo comparto para el resto. Compartimos todos la dirección, allí no hay directores, así que... Claro, pero sí... No, no, no. Mantengamos, mantengamos. No dice eso el currículum. Yo lo dije, no lo dije en pasado. No me di cuenta. Disculpas por el error. Bien. Hechas estas presentaciones, les decía que, aunque a las tres personas las conocemos, la mayoría de nosotros, por allí también nos acompañan otras personas, estudiantes, que no los conocen aún, o a lo mejor solo por el título de un libro, entonces es importante que sepan quiénes tienen enfrente en este momento. En primer lugar, vamos a escuchar entonces a Pablo Adrián Caballero, que nos va a hablar de la bizantinística en la Argentina, recorrido histórico y líneas actuales. Bueno, gracias Alejandra por la presentación y por todo el trabajo que están haciendo. Gracias también por aclarar que soy Pablo Adrián Caballero, porque no quiero que me... Está bueno que digas mi segundo nombre. Voy a compartir un... Llamémosle PowerPoint. No son más que unas aclaraciones de los nombres que voy a mencionar para que queden más claros. Díganme si se ve bien. Perfecto, Pablo. Bien, es difícil determinar cuándo empezaron los estudios sobre Bizancio en la Argentina, pues seguramente nos faltan datos y podemos omitir a sus estudiosos. Problema al que se suma que las áreas de acceso a la cultura bizantina son variadas. Una presentación en francés realizada por Pablo Uvierna en 2010, los hace remontar a Clemente Ricci, filólogo clásico e historiador de las religiones, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, director del Instituto de Historia Antigua y Medieval desde su fundación, creador de la Cátedra de Historia de las Religiones. Sin embargo, los trabajos de Ricci sobre el vínculo entre la antigüedad clásica y el cristianismo no llegaron más allá de lo que hoy llamamos el Tardo Antiguo o la Era Patrística, además de trabajos sobre epigrafía y papirología. Su discípulo Alberto Freillas, director del Instituto de Historia Antigua y Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, publicó en 1947 el lenguaje de Procopio en los anales de Filología Clásica IV y también el siglo VII bizantino, si bien era más habitualmente un romanista. Pero al fundar los anales de Historia Antigua y Medieval al año siguiente, comenzó a publicar artículos varios sobre temas bizantinos, El fin de Bizancio y tres trabajos sobre Procopio de Cesarea. Pero lo acompañaron también estudios historiográficos de Marta Gessino, Ángel Castellán, Azucena Millán Méndez de Fraboski, Miguel de Ferdinandí, Aurelio Tanodi, Filip Losinsky, Lidia Formizano, Mabel Castelo de Muschietti y Beatriz Díaz Pereira. En 1951, Sara de Mundo Ló presentó una tesis que seis años después fue publicada como Cruzados en Bizancio. Este centro de interés se extendió hasta 1970. El hecho de que el griego exiliado Fotios Maleros fundara en 1968 en Santiago de Chile el Centro de Estudios Bizantinos y Neolémicos y en 1970 la revista Bizante Agneas Gelás sería un acicate para que la Argentina recuperara esa senda de investigación. Los contactos con el historiador Héctor Herrera Cajas y con el filólogo Miguel Castillo de Idie dieron lugar a renovar el interés. En el campo de la historiografía probablemente haya sido Pablo Uvierna quien abrió el campo de investigación. Se doctoró en la Sormona en 2005 con la tesis La Apocalíptica Bizantina, Estudios sobre una Economía del Tiempo. Como investigadora en el CONICET se dedicó a la literatura apocalíptica y a la exegesis bíblica en Bizancio y el mundo siríaco entre los siglos VI y X. Dirigió la sección medieval del Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas del CONICET y presidió el CAEBIS, al que voy a hacer referencia más adelante. Dirigió equipos y tesis doctorales del área. En la historiografía tenemos asimismo a Héctor Francisco quien presentó su tesis Textos, Prácticas e Historia, Estrategias Discursivas en la Historiografía Anticalcedoniana del siglo VI, 2008, y trabaja sobre el cristianismo oriental en lengua siríaca, en especial la geografía y la literatura martirial en esa lengua en el imperio sasánida. Andrea Simonazzi León, becaria en el INMISIJU, o sea, en el Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas, trabaja la figura de Fancrisóstomo y su relación con los judíos. Victoria Casamiquela Gerholt trabajó sobre relaciones entre autoridad episcopal y autoridad imperial a nivel provincial en el periodo meso-bizantino. Ahora estudia la geografía imperial, la dimensión política del género geográfico, en particular la figura de Constantino. Rodrigo Lajan Cohen estudia las comunidades judías en el Mediterráneo oriental, en la antigüedad tardía. Esteban Greif se ocupa de la relación entre los hospitales latinos de Altamar, de Udgemer, perdón, Estados Latinos de Oriente, y la tradición hospitalaria bizantina. Acaba de tener una beca Coimbra en Lobaina. Estefanía Sotocorno se dedica a la tradición de Filón de Alejandría en Armenio. Adrián Viale está en el tema del papado como institución bizantina, siglos VI y VII. Santiago Peña se centra en la recepción de los años, Diego Santos estudia el derecho en el Egipto Tardo Antiguo y la circulación de la literatura maniquea en Egipto y en Asia Central. Daniela Sade ha vinculado sus estudios de farmacología con los históricos y filológicos al dedicarse a la presencia siríaca en la farmacopea en lengua árabe. Paola Druye colabora en esto aportando a las recetas griegas. Laura Carbó, que pertenece a equipos de investigación de la Universidad Nacional del Mar del Plata y de la Universidad Nacional del Sur, con medievalistas como Gerardo Rodríguez y Céla Coronado, se ha focalizado en la cronología de Miguel Pselós, crónica abordada desde los aspectos formales en la historiografía, pero también en los aspectos de la negociación medieval, el poder femenino, la sensorialidad. A partir de un relato sobre la festividad de los 40 mártires de Sebaste, está iniciando investigaciones agiográficas de época temprano bizantina. En el campo de la filosofía, cabe señalar la figura de María Mercedes Vergadá, quien en 1967 fundó la sección de filosofía medieval en el Instituto de Filosofía Antigua de la UBA, y en 1975 la revista Patrística et Medievalia. En lo relativo a Bizancio, su producción se centró en Gregorio de Niza. Sus sucesores, Francisco Berteloni y Claudio D'Amico, se centraron más en la filosofía latina medieval y sus repercusiones renacentistas. Después de la tesis doctoral de José Julián Prado, Voluntad y Naturaleza en Máximo el Confesor, publicada en la Universidad de Riopuerto en 1974, vinieron algunos trabajos de Pablo Argárate, quien se licenció y doctoró en Teología con Sendas Tesis sobre Máximo Confesor. Desde 1999 estuvo en Paternburg, Tübingen, Toronto y ahora en Gras. Produjo traducciones de tratados publicados en la colección Ciudad Nueva, como las homilías espirituales del Pseudo Macario. Estudió la neumatología y las tradiciones ascética y mística con enfoques histórico y teológico. Graciela Ritaco se ha dedicado al mundo neoplatónico, en particular Plotino, Hámblico, Siriano, Proclo, Damasio y Pseudo Dionisio. No solo ha producido artículos, sino numerosos cursos y conferencias y ha colaborado conmigo en la versión de los nombres divinos. Se ha centrado en la mentalidad bizantina de los padres capadosos y alejandrinos y su articulación en continuidad o en disidencia con el andamiaje pitagórico-platónico. Álvaro Perpere Viñuales hizo su doctorado en Navarra sobre la recepción de Dionisio en la Escolástica. También José María Nievas ocupó de Dionisio y de Pajita, aunque más de Máximo el Confesor, especialmente la amistagogia, y de ahí Juan Damaceno en el tema de la imagen. Ha publicado artículos y capítulos sobre el vínculo entre Máximo el Confesor y Tomás de Aquino, sobre simbolismo y experiencia espiritual en Máximo el Confesor, las imágenes de los santos en el mismo autor, su concepto de esencia y energía divinas, la imagen en Dionisio, su sentido de la estética, etc. Francisco Bastita Harriet se dedicó a los problemas antropológicos y éticos en los capadocios, la teoría de la libertad en Gregorio de Niza y su recepción en el Renacimiento. Y ha editado, junto con José Luis Narvaja, la traducción latina del Deoratione Dominica del Niceno, debida a Atanasius Alqueopulos. Rubén Peretó, actual autoridad de la Sociedad de Estudios Patrísticos en la Argentina, ha desarrollado, junto con Santiago Vázquez y Fernando Martín de Blasi, estudios acerca de los padres del desierto egipcio y, en el caso de Martín, de Plotino. Peretó concluyó la edición española del Tratado de las Réplicas de Bagrio Póntico. Se trata de un texto escrito originalmente en griego, pero se conserva solamente en versión siríaca. Se realizó la traducción con introducción y notas. También ha publicado estudios sobre la asedia en la espiritualidad, la angustia, muerte y la memoria. Quizás en el aspecto filológico-literario, después de aquel trabajo de Freixas sobre la lengua de Procopio en 1947, el pionero haya sido el profesor de la UCA Raúl Lavalle, quien en 1989 presentó una ponencia sobre la poesía natural de Manuel Phillips, a la que siguió en 1991 una visión de Persia en tres autores bizantinos, y seis años después en un estudio de los himnos de Jorge de Mistós. A estos trabajos siguieron varios artículos, a saber, los temas clásicos en epigramas de Gregorio Nacianceno, un neoplatónico renacentista, Basilio de Genisa Critas, héroe bizantino, y a María Magdalena un poema de Cassia, poetisa bizantina. Pero además aportó la traducción de un documento histórico, la disposición para la fundación de la Escuela de Leyes de Constantino IX Monómaco, en el año 2000. Por otra parte, Ezequiel Rivas viene realizando numerosos estudios sobre el Christos Pascón, un drama de época y atribución discutidas. Personalmente, como investigador del CONICET, desarrollé estudios sobre la lengua griega en Bizancio, así como traducciones y estudios filológicos de la obra de Seudo de Dionisio Ariopaginta y de Juan de Amaceno. Pero a estas labores individuales sumé otras en equipo que se vinculan con el aspecto al que voy a referirme a continuación. Esta es la tapa del libro que mencionó Alejandra, la lengua griega en Bizancio, que si bien terminé hace tres años, en realidad no salió en el 2020, está por salir ahora. Una ex-alumna me hizo el mismo comentario que había encontrado una referencia sobre la obra como publicada, la verdad no sé de dónde surgió la idea, pero bueno, está por salir. Desde el punto de vista institucional, los estudios bizantinos tuvieron dos líneas paralelas, pero entrecruzadas. Luego de participar de un equipo dirigido por Amalia Nocito centrado en el texto latino Informes sobre la Embajada Constantinopla del Leprando de Cremona, decidí crear, en el ámbito de la sección de Filología Medieval, el Coloquium Bizantin, un equipo de investigación que funcionó entre el 2000 y el 2008. Editó en forma bilingüe la Antapodosis del Leprando e inició el estudio de la obra de Leóncio de Neápolis con Julio Lastra y Tomás Fernández, transformado en sucesivos proyectos subasit de carácter interdisciplinario, de los que participaron, entre otros, Alberto Capbox y Analia Satere. En este marco fueron editadas la vida de Simeón el Loco, la vida de Juan el Limosnero, la vida de Esturidón, la Apología y las Homilías. Asimismo, tuvimos un PIP sobre la Geografía Griega Temprana, Historia Social, Propaganda y Biografía en los Siglos IV y VII, y tenemos actualmente un PIP sobre Narrativa Bizantina Temprana, del que participan historiadores, filólogos, lingüistas e historiadores del arte de diversas instituciones del país, entre ellos Cristina Silventi de Mendoza, quien hace una tesis sobre Jorge de Pisidia, Elisa Ferrer de Córdoba, quien estudia las homilías de Germán de Constantinopla, y Diego Seguí, dedicado a la Pasión de Artemio, así como Jorge Rigueiro estudia la narración en los mosaicos bizantinos, y Daniel Gutiérrez se centra en el poema Héroe y Leandro, y hace una tesis sobre los tardíos Herotopaigmia. Por otra parte, en 2017 comenzamos la serie de Coloquios Bizantinos de la UBA, cuya cuarta instancia debía haber sido en este agosto de 2021, pero la hemos pospuesto para abril de 2022. Desde la sección dictamos cursos de literatura patrística, seminarios sobre temas bizantinos, y generamos cursos cíclicos de griego moderno como herramienta importante para los estudios bizantinos, a cargo de Jerónimo Brignione. Por otra parte, a solicitud de contactos establecidos con la Universidad de Lobaina, recomendamos a dos graduados argentinos para que hicieran su doctorado en temas filológicos allí. Se trata de Tomás Fernández, ahora investigador del CONICET y profesor de la UBA, y José Maximsug, actualmente radicado en Hamburgo, quienes editaron libros del Florilegium Coislinianum. Fernández se tornó luego a la geografía y a la narrativa. Maximsug se dedica ahora a las relaciones estemáticas y al análisis paleográfico y codicológico de los manuscritos de los primeros analíticos de Aristóteles. Asimismo, de los Ubasid surgieron Julián Bértola, quien se doctoró y trabaja en Dante sobre la recepción clásica en epigramas librarios, es decir, inscriptos en los códices como colofones o comentarios sobre los libros, folios en verso. Diego Fittipaldi, que está por coronar su tesis en Bonn tras estudios en Grecia, con la edición del típicón litúrgico constantinopolitano del monasterio de San Sabas, a partir de tres manuscritos, y Agustín Ávila, quien después de estudiar en Turquía está haciendo su doctorado en Munchen sobre las cartas del cardenal Besarion. Paloma Cortés se sumó a la bizantinística con su tesis en curso sobre la novela de Efrenianos. La otra línea paralela es la creación del Centro Argentino de Estudios Bizantinos, o CAEVIS, fundado por Pablo Vierna, Héctor Francisco y yo mismo. Inició sus actividades, y por mí mismo quise decir, inició sus actividades en 2001 para organizar el primer encuentro argentino de estudios bizantinos, realizado en la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, entre el 19 y el 21 de septiembre del 2002. Formó la biblioteca especializada, radicada en el Dimed Conicet, hoy Invisiju, integró mesas de bizantinística en los encuentros de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, y publicó artículos del área en la revista Temas Medievales. Asimismo, generó cursos en lenguas orientales, siríaco, copto, árabe clásico, hebreo, sogdiano, alabi, e inició la publicación de la serie Bizantina Adco Orientalia Studia. Un punto de inflexión se produjo en agosto de 2016, cuando me tocó, como vicepresidente del CAEBIS, presentar este centro ante la Asamblea de la Asociación Internacional de Estudios Bizantinos, ayer, reunida en Serbia. La Asamblea aprobó por unanimidad nuestra incorporación a esa asociación, que incluye a más de 50 organismos nacionales similares. Cabe señalar también que en una conferencia plenaria de ese XXIII Congreso Internacional de Bizantinística, en Belgrado, 22 de agosto de 2016, Sergei Ivanov destacó la labor realizada in fine mundi, como dos años antes lo había hecho Paolo Cesaretti. A partir de entonces, el CAEBIS ha auspiciado los coloquios bizantinos de la UBA, coorganizados por la sección Filología Medieval y la Universidad de Lovaina, y en 2020 ha creado una página web. Y como no hay mal que por bien no venga, la pandemia ha provocado que hagamos instancias de encuentros virtuales con la participación de estudiosos argentinos y extranjeros que han afianzado la presencia de nuestra labor en el mundo, encuentros que se realizan de modo trimestral. Creemos que esto demuestra que los esfuerzos originariamente personales pueden considerarse ya encaminados en una escuela de bizantinística que esperamos podrá crecer en sus diferentes áreas. Para finalizar, quiero salir del campo de la bizantinística para hacer una sugerencia. El 6 de enero de 1822 nació Heinrich Schliemann, y el 12 de julio de 1922 nació el arquitecto Michael Vendris. Creo que sería un acto de justicia homenajear a estos dos hombres que motivaron el desarrollo de los estudios del griego micénico y arcaico y dieron lugar a tantos avances en la lingüística y los estudios literarios. Me permito sugerir a la ADEC el organizar alguna conmemoración. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Aclaro que hice esta presentación porque así me lo sugirió la organización Allá Lejos y hace tiempo, hace dos años, como una propuesta acerca de la bizantinística. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por hacerlo. Creo que es muy importante ver el desarrollo de este tipo de estudios que pueden interesar a mucha gente joven también, además de a los mayores que ya estamos. Y parece que es muy interesante tu propuesta. Vamos a ver qué piensan todos los demás. Muchas gracias. Seguramente si alguien quiere profundizar algún aspecto de tus estudios, te hará preguntas después. Pasamos ahora a escuchar a Ivana Selenequialba, cuya exposición tratará de identidades en crisis. Qué gorgias, qué palamedes, qué traducción, itinerarios y perspectivas de una apología epilíptica. Bueno, muchas gracias. Antes de comenzar, quiero agradecer sinceramente a la Comisión Organizadora por esta invitación, por este lugar, y por darme el placer de compartir el panel con Pablo y con Juan, que, bueno, a tantas generaciones de profesores y de investigaciones formaron y siguen formando. Así que, muchas gracias. Bueno, voy a compartir un PowerPoint. Ustedes me dirán si se ve. Se está viendo, sí. Se ve bien. Me va a ir a comenzar la presentación. Ahí está. Bueno, cuando recibí la invitación me pareció que este era el espacio indicado para compartir los resultados de una investigación que llevó varios años y que fueron los resultados de un trabajo de investigación. que dio por resultado la edición crítica y traducción de la pieza en defensa de palamedes de Gorgias, que, bueno, acaba de salir publicado. También, como dijo Pablo, estuvo varios años ahí guardado más con la pandemia, pero, bueno, ahora acaba de salir. Y que, además, convocó a dos admirados especialistas, como Emiliano Buis y Francesca Mestre, que participaron con estudios críticos, de los cuales me voy a referir más adelante. Este trabajo era la continuación de un trabajo anterior que presentó un primer acercamiento a la obra del sofista y que derivó en la edición crítica y traducción del encomio de Elena en un proyecto que yo también llevo tres años. Nuestras disciplinas de origen, las prácticas académicas y las líneas de investigación, nos sitúan y marquemos en el desde donde de autores de la segunda sofística y cuya narrativa está asignada por la tendencia metaditeraria y los juegos de innovación y experimentación del plasma. Como es sabido, filóstrato en vida de los sofistas establece como padre de esta segunda sofística a Gorgias. Bueno, ahí pueden ver en la cita, que más o menos por la mitad, dice, primero lo relaciona con Eurípides, perdón, con Esquilo, y luego dice, fue para la sofística modelo inicial de vemencia, de empleo insolito del lenguaje, de no inspiración, de interpretación grandiosa de los grandes temas, de construcciones en frases vivas y cortas, de giros inesperados, procedimientos con lo que el discurso se hace más deleitoso y vivaz, además de que lo revestía de palabras poéticas, el mordelornato y la gravedad. Muy bien, así que con la intuición de que la preocupación por la forma y la experimentación formal y léxica y poética que encontrábamos en la segunda sofística tenía su origen en parte de la experimentación gorgiana, decidimos abordar en ese momento la traducción y el proyecto pretendió ofrecer una versión alternativa a la que circulaba en el ámbito académico y entre los estudiantes. Tres objetivos nos orientaban en ese trabajo. Realizar una lectura que incluyera algunos debates actuales de la crítica en torno a la sofística gorgiana, evitar una interpretación platonizante que desvíe el rol de la retórica y de las operaciones discursivas a pura habilidad experimental u ornamental y lograr un enfoque interdisciplinario, literario-filosófico en cuya traducción se mantuviera el pañón estilíntico-conceptual. Paralelamente, y como estamos en nuestro país, surgieron casi al mismo tiempo desde el campo de la filosofía antigua las ediciones bilingües del Encomio de Elena de Dabullo y Marcos en 2011 y sobre el no ser de Díaz y Spangenberg también en el mismo año. En todos los casos se trataba por primera vez de ediciones bilingües de los textos. Cabe recordar que ya existía en Argentina la cuidadísima traducción de las obras a cargo de la versión de Barlos Gutiérrez de 1977 con sucesivas revisiones. Esto marcaba dos cuestiones. Por un lado, la efervescencia que había en estudiar las obras completas transmitidas de Gorgias, pero también hacía sintomática la falta de Palamedes, que parece ser una obra desclasada en el sentido de que si bien paulatinamente se empieza a ser incorporada, bueno, viendo esa falta y además porque Palamedes se va a convertir en un personaje principal del heroico, del filóstrato, la segunda sofística, fuimos a beber a las fuentes y decidimos abordar el estudio de Palamedes. Entonces, una tendencia persistente nos inquietaba. Ah, quiero decir algo más. Que además de estos estudios en el ámbito nacional, otras publicaciones en el ámbito internacional incentivaban el debate. Por un lado, la reedición de la edición bilingüe del alemán Buchheim desde 1989, reeditada en 2012, y luego, cuando ya estábamos en pleno trabajo, la edición de Harvard a cargo de Láximos, en un volumen sobre los sofistas, donde se incluía, luego de Protágoras y Gorgias, una sección sobre Sócrates. Entonces, todas estas nuevas lecturas estaban a revisar y reordenar los lugares establecidos en los autores del siglo V a.C. en nuestros anaqueles conceptuales. Una tendencia persistente nos inquietaba y es que, bueno, la apología de Palamedes tiene estrechas relaciones intertextuales con la apología de Sócrates de Platón. Pero, por lo que veíamos en los congresos y en cursos que fuimos tomando, lo que en Platón era leído como fundamento de un nuevo paradigma conceptual, en Gorgias era, de alguna manera, delimitado a la exhibición escolar de las habilidades retóricas. Por su parte, en cambio, el texto gorgiano surgiría otras conexiones. Platón, ya lo dijimos, pero además, precisamente, con sus contemporáneos, Antifonte, Eurípides, Tucídides, entre otros. De manera que, en este segundo avance, en línea con los anteriores, los objetivos tenían un... ...más específico, etc. Leer conceptualmente los juegos léxicos y las figuras retóricas para reconocer las redes de sentido del texto. Abordar la mistura genérica, que en continuidad con Elena retoma temas míticos, pero con estilo poético, los famosos schematagorguiaia. El recurso de la topella, la argumentación retórica de reducción al absurdo, los topos y argumentativos, propios de la retórica judicial, que organizan los lugares desde donde abordar un tema. Y, por último, analizar la formulación del yo-enunciativo en la obra y los niveles de sentido. Bueno, el trabajo dio por resultado el índice que ustedes están viendo y quiero destacar dos cuestiones. A lo largo de todo el trabajo, fuimos encontrando interlocutores dispuestos a discutir con nosotros y a debatir algunas ideas. Uno de esos interlocutores fue Francesca Mestre, que en sus visitas y cursos empezamos, porque aparte ya había trabajado la figura de Palamedes en Filóstrato, empezamos a debatir algunas cuestiones y sobre todo la hicimos una consultora permanente de cada una de las decisiones que tomamos en la edición crítica en griego. Por otro lado, con Emiliano Buiz, que también teníamos la suerte de recibirlo en la universidad y a partir de sus cursos, y de ver la presencia de distintas voces y registros judiciales, políticos y filosóficos en las comedias, empezamos a trabajar y charlar con él el concepto de performance de Goldil y sobre todo cómo se proyectaban las lecturas pensando en el isomorfismo de las instituciones democráticas. Bueno, luego los invitamos a hacer sus propios estudios. Que es un gran histórico y político donde demuestra cómo Gorgias, como extranjero, tiene un conocimiento cabal de las instituciones y el funcionamiento de la polis en Atenas. Y Emiliano, que abordó comparativamente el encomio y la apología y fue demostrando cómo en cada caso el sofista elige una forma determinada de argumentación en función del género y también de las emociones que están representadas en cada uno de esos personajes. En Elena, el deseo, por supuesto, y en Palámedes, el conocimiento. Así que bueno, aprovecho este espacio para agradecerles públicamente el aguante de esos años de e-mails y charlas y consultas a toda hora. Bien. Cuando nos acercamos, primero la idea fue la traducción, pero después... ...el manuscrito, en forma directa, es que ya por dos manuscritos y sobre el no ser, ya sabemos que tiene tradición indirecta, ¿no? Decidimos abordar entonces la edición bilingüe. Estas fueron las obras consultadas. Tenemos que decir que la nuestra tomó un criterio que nos parece que es muy similar al de la alemán, al de Buhayn, aunque incorporamos también algunas sugerencias de Láximos, pero nos parecía que Buhayn respetaba la lectura del manuscrito y no hacía cambios innecesarios, porque lo que veíamos era que a pesar de ser una sola fuente de transmisión, los editores reponían mucho, siendo más gorgianos que gorgias, digamos, reponiendo... ¡Ay, me fui! ¿Me fui? ¿Hola? Hay momentos en que se ve que tu internet falla un poquito, pero estamos... ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Son unas breves dilaciones que se solucionan porque después viene lo que vos estás diciendo, así que hasta ahora te escuchamos muy bien. Bien, bueno, bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ¿se escucharon los agradecimientos? Bueno, bárbaro. Muy bien. ¿Qué gorgias, entonces? ¿En qué gorgias pensamos? Bueno, sofista, presocrático, son las categorías más asociadas a este autor. Sin embargo, recientemente, ambos rótulos han sido puestos en discusión. Respecto al primero, Ramírez Nidal, en un libro de 2016, llamó la atención sobre la operación concreta de la filosofía platónica a la que denominó la invención de los... Y propone... Se pide que no se use la categoría sofista y propone reemplazarla por maestro de la palabra o maestro de sabiduría comunicacional. El cambio de denominación no es un mero reemplazo léxico, sino que modifica el abordaje metodológico de los autores del periodo. Dice Ramírez Nidal, Los sofistas, si se insiste en emplear el término, fueron todos aquellos con picuos representantes de la gran generación. Ya fueran tradicionalistas como Antifonte, Tucídides o Critias, o innovadores como Demócrito, Sócrates o Uripides. Fin de cita. Así se ponen en relación y diálogos textos que, por nuestras diferencias disciplinares, no suelen ser trabajados en un mismo artículo o incluso raramente podrían formar... Podrían... Lidio Rossetti, quien aborda desde hace años la experiencia por ética del pensamiento de los textos antilógicos en varios trabajos, pero especialmente en la conferencia inaugural de Socrática que se hizo en Buenos Aires en 2018 y retomando a Ramírez Vidal, tituló su conferencia sobre Sócrates ni filósofo ni sofista para pensar a los sabios del lenguaje de finales del siglo V por fuera de las categorías que solo tendrán una identidad establecida en y por la obra platónica, pero que no se corresponde con las categorías con las que estos pensadores se pensaron a sí mismos. y a su modo de producir Sofía. En cambio, proponía pensar a Gorgias, Sócrates y los demás de su tiempo, poetas, historiógrafos, médicos, astrónomos, fuera de las categorías antinómicas para... para pensar la sabiduría retórica y no como doctrinas. Muy bien. Así las cosas podemos pensar un Gorgias ni tan sofista, ni tan presocrático, ni tan filósofo. De acuerdo, pero entonces, ¿cómo definir a este autor? ¿Y con qué criterio pensan sus composiciones que no forman un sistema teórico-conceptual ordenado y uniforme, sino que parecen responder al cairós, es decir, a la circunstancia en la que el rétor participa de los hechos en un aquí y en un ahora? De otras obras del autor, las fuentes indirectas mencionan un discurso pítico, el olímpico, el epitafio por los muertos de la guerra de Peloponeso y el encomio de Neos. Se habla dudosamente de una posible tecne, pero no hay pruebas. Para pensar en Aristóteles en las refutaciones sofísticas, muchas clases de zapatos y no el arte de hacer zapatos. Cada obra es muy diferente incluso en su posible género si hubiera que atribuirle uno específico sobre el no ser un tratado, una tesis filosófica, Helena, un encomio y Palamedes, una apología judicial epídica. Sin duda, las lecturas de la crítica ancladas en las tres obras completas es por lo demás diversa. Para resumir todas estas posturas bastan dos citas más recientes. Una de ellas es la de Stefania Schombini, autora del Gorgias Epidíptico del 2012 y que en 2018 también en Socrática en Buenos Aires proponía no buscar alineamientos sistemáticos conceptuales en la obra de Gorgias porque como sofista acomodaba su concepto alcairoso. Por otro lado, Rodríguez Sadrados en un artículo anterior pero publicado en 1992 afirma entonces su relativismo epistemológico con mayor énfasis puesto ya sea en la faceta de crítica al heliatismo o más constructiva en una retórica performativa es la base común de las diferentes posturas que abordan el tema. Las tres obras conservadas plantean algunas características comunes y hacia esas operaciones es donde fuimos a buscar un Gorgias es decir no un autor específico sino un horizonte de expectativa lingüístico léxico estilístico conceptual Las tres obras conservadas plantean características comunes el carácter antilógico de los discursos el uso de los ejemplos como principio para la argumentación ya sea de confirmación o refutación el valor performativo del Logos en los diferentes géneros la composición de formas diversas de demostración de una tesis ya sea teórica epilíptica o judicial y otra característica en la que las tres obras aparecen es plantear las posibilidades y limitaciones del Logos con la verdad y el conocimiento en esta línea algunos conceptos de la crítica reciente orientaron las lecturas bueno ya lo dije la de performance de Goldie que permite pensar los textos que circulan en la polis a partir de las características isomórficas de las instituciones y en segundo lugar el concepto de performance discursiva de CACEM que no plantea una cuestión dicotómica entre ontología y sofística sino que retoma este concepto de logología de Novalis como un modo de leer la ontología y la sofística como performance discursiva muy bien además sobre Gorgias teníamos algunos datos básicos que todos más o menos sabemos que nació en Leontinos que conoció la retórica de Coraz y Tixias que se formó con Empédocles que participó de la vida política de su ciudad integrando la embajada que llegó a Atenas en el 427 antes de Cristo pidiendo apoyo a la defensa de la amenazada democracia en Leontinos durante su viaje por las ciudades griegas y en medio de la efervescencia de la guerra del Peloponeso además pronunció dos discursos también de connotaciones antilógicas el Olímpico donde en plena guerra del Peloponeso estaba a la concordia entre los griegos y a buscar sus botines entre los bárbaros y el Epitafio delicado a los atenienses caídos donde se extendió en la alabanza de la guerra contra los medos haciendo ver que las guerras contra los bárbaros generan encomios la guerra contra entre entonces de pensar a Gorgias ni como a los sofistas a sus textos ni como los detractores y corruptores de la democracia con la educación ni como eros de la democracia sino buscar en todas esas operaciones discursivas a una Sofía maestro de la palabra y de formas comunicativas originales en la democracia muy bien ¿qué Palamedes? algunas palabras acerca del personaje se trata de un héroe del ciclo troyano los primeros testimonios sobre su figura aparecen en las ciprias donde ya aparece la rivalidad con Odiseo donde Palamedes aparece como un modelo alternativo de Metis y de resolución práctica a través del conocimiento se sabe hay noticias de que quizás no es un pozo en otro el Baoga Odiseo y de Omedes pero Odiseo siempre anda por ahí de sospechoso supuestamente existió también un poema épico dedicado a él hay algunas menciones la Palamedia lo que sí ha llamado la atención siempre y este es el tema que Filostra Torre toma en su heroico de que no hay menciones en Ilíada y Odisea ninguna referencia al personaje lo cual la crítica lo ha llamado el silencio de Homero y bueno ha generado sus hipótesis por eso yo ya le preguntaba a Daniel Torres sobre la relación de la cipria y Homero hay menciones de siempre como un héroe civilizador en este cícoro y Píndaro pero lo importante es que se sabe que los trágicos los tres trágicos principales y la tiramante el joven compusieron dramas titulados que es la que todos más o menos recordamos que es que es acusado de falsa traición por Odiseo quien planta pruebas falsas quien busca testigos de esas pruebas que genera un juicio donde supuestamente los jueces son los atridas y donde se decide lapidar a este héroe que según los fragmentos los tres trágicos calificaban como pánzofos de todas las referencias la que más nos interesa es la de Eurípides en trilogía troyana porque en esa trilogía se insertaba el Palamedes en el segundo orden la trilogía estaba compuesta supuestamente por Alejandro París Palamedes y Trollanas de 415 algunas lecturas críticas dicen que precisamente un motivo común en la trilogía puede ser los juicios parciados en los de datación con el Palamedes de Gorgias que bueno en realidad el Palamedes de Gorgias tiene una fecha de datación muy difícil algunos consideran que puede ser desde el periodo que Gorgias estuvo en Atenas hasta su muerte lo cual son casi 50 años pero se ha establecido la relación con Eurípides como muy cercana y entonces se asume que cercana al 415 quizás un poco antes un poco después en la obra de Gorgias y lo que tienen en común las tres obras de los trágicos son los agones de acusación y defensa en el juicio de Palamedes y la lista de sus inventos pero como dice Francesca en el artículo que está en el libro cuando uno ve toda la fuente de transmisión del mito de Palamedes y lee Gorgias se da cuenta que el Palamedes es otra cosa hay un cambio en la anécdota en el Palamedes de Gorgias no hay testigos ni hay pruebas no hay pruebas plantadas solamente está el discurso de acusación de Odiseo que no lo tenemos al que supuestamente responde el discurso de defensa de Palamedes esto genera una estrategia comunicacional original que es el logos a mártiros por lo tanto lo que veíamos es que si tenemos que dar características de este zapato judicial que a menudo se lo recluye en una lectura escolar es que realmente es una praxis de diferentes tratados de retórica porque no solamente es una apología además es un logos a mártiros sino que Cicerón planteaba que decir Aristóteles de los ejercicios retóricos que luego transmitían los provinas matan pero además si uno hace un cotejo se encuentran en la apología casi todos los topos que Aristóteles va a desarrollar en los libros unidos de la retórica es decir los topos generales sobre cualquier discurso retórico donde se aborda lo posible lo imposible lo que sucedió lo que no sucedió lo justo lo injusto y los topos específicos del género judicial que son las causas por las que se comete injusticia ya sea causas exteriores o interiores es decir los topos con los que se construyen los ventimeles muy bien entonces algunas cuestiones centrales para destacar veíamos que los ejemplos de la uruguilla las figuras de repetición estructuras despejadas eran precisamente reforzaban las relaciones lógicas de los argumentos un ejemplo es el principio de la defensa queriendo no habría podido y pudiendo no habría querido poner manos en tales hechos ahí ya están las dos causas centrales de Aristóteles las externas la posibilidad de hacer algo y la interna el deseo muy bien para avanzar también veíamos el recurso de la etopeya que aparece en Gorgias y que es como un halorógrafo dramaturgos etcétera etcétera pero el problema es plantear quién ama quién dice en la apología en primer lugar porque lo que veíamos frecuentemente es que los críticos decían bueno acá Gorgias dice y no era Gorgias el que decía era Palamedes el que decía entonces explorar si cuando Palamedes dice Gorgias dice o puede haber ahí diferentes veíamos una continuidad nosotros por eso en algunos momentos hablamos sobre el no ser en Palamedes que no no estamos apuntando a una concepción absolutamente ni lista del sofista sino a que simplemente Palamedes se ubica en un lugar anterior al tratado sobre el no ser porque en el tratado del no ser tenemos ser pensamiento y lenguaje pero acá no hay ser es decir no hay hecho no hay pragma lo dice todo el tiempo la presencia negada del verbo gnoma es decir algo que no llegó a ser pero la gran diferencia también del texto de Gorgias es que no hay una sentencia no se hace ilusión a la sentencia entonces esto dio lugar a si uno considera que el hipotexto trágico y la muerte de Palamedes es un hipotexto posible de Gorgias a tres lugares a tres vías o vertientes de la crítica que voy a presentar rapidísimo pensar en Palamedes en un héroe en relación con Sócrates es decir poner en relación Gorgias con Platón y pensar que hay un triunfo del logo de Palamedes es decir es un héroe retórico filosófico que aunque es condenado vence con un logo verdadero porque una de las características del Palamedes es que es una de las obras donde aparece la retórica y la filosofía claramente porque Palamedes todo el tiempo hace alusión a dicotomías celiáticas ser lo que llegó a ser lo que no llegó a ser verdad falsedad sabiduría doxa y la plantea como caminos antitéticos todos estos trabajos que ven una reconciliación de Gorgias que cuestiona al eliatismo pero que acá estaría como no yéndose del todo de esos márgenes otra línea desarrollada por un test Steiner ha sido pensar que el hipotexto trágico está funcionando y que Palamedes está en directa relación con el sobre el no ser y que Palamedes es condenado y no convence por una incapacidad del propio discurso es la vía antidialéctica por excelencia representada por un test Steiner y continuada recientemente por Mariano la última si queremos pensarlo así deja de lado el hipotexto trágico no lo retoma y piensa al personaje Palamedes como un Palamedes sofístico que tiene que tiene un triunfo argumentativo ahí se ve una relación entre Palamedes y Elena por lo tanto el héroe sofista convence crea un Palamedes inocente por lo tanto no habría sido condenado y esta vertiente antilógica se basa en leer las estrategias poéticas y demás como una ayuda retórica para volver fuerte el argumento de él en esta línea uno puede pensar John Bini básicamente pero también en líneas generales Cacen aunque nunca aborda exactamente el Palamedes bien para ir cerrando ¿cuál fue nuestra propuesta? nuestra lectura del Palamedes bueno retomando a Rossetti Ramírez Vidal Goldi Cacen y todos estos planteos que algunos eran paralelos a nuestras investigaciones decidimos que hay que leer o que una posibilidad también es leer al Palamedes en sus contextos dialógicos retóricos y filosóficos que apuntan a la situación de grandes crisis internas de la polis las acusaciones y juicios a Protágoras a Nelságoras a Antifonte a Ancibiades y Sócrates después particularmente Gagarin en un artículo del 2002 establece relaciones argumentales entre la apología de Antifonte y la apología de Sócrates de Platón y establece tres puntos de conexión centrales y no se extiende pero en realidad su hipótesis es que Antifonte pudo haber influido en Platón pero esos tres aspectos que nombra están también en la apología de Palamedes por lo tanto según la adaptación ya nos quedemos más cerca del 415 o tengamos una adaptación más amplia uno puede pensar que de alguna manera Gorgias es el modelo que sigue en estas otras defensas o puede pensar que Gorgias cristaliza y teoriza en una praxis judicial las distintas apologías que estaban circulando en la polis pero también los contextos poéticos e historiográficos vincular el Palamedes a otros diálogos deliberativos y trágicos donde el mejor argumento no persuade cuáles son los modelos de esto bueno por supuesto Lagón de Cuba y Elena en Trollana de Eurípides y el diálogo de los melos en Tucídides Juan en un artículo que Juan Napoli en un artículo que hizo ya en las primeras ediciones del Junio Clásico planteaba de el descreimiento en la palabra que conduce a la racionalidad que se en el diálogo en todos esos casos el discurso mejor fundado no logra por sí mismo una resolución del conflicto es decir que la lógica y coherencia argumentativa eficaces en la demostración de las razones es decir las tres líneas anteriores no serían necesariamente opuestas sino complementarias según desde donde uno se pare a mirar sin embargo aunque hay un éxito o un triunfo retórico argumentativo no es persuasivo no implican una salida persuasiva de la goma desde nuestra postura ahí está o recibe la antilogía del panamero en el triunfo del logos argumentativo pero en quizás una posible lectura del fracaso del lenguaje persuasivo basado en el conocimiento la verdad y la justicia en esta lectura iríamos en las estrechas relaciones que Gorgias tiene con Eurípides no solamente entre las helenas de Troyana y el encomio de Helena en las relaciones que vemos con Palamedes sino también en un artículo de Marco Chenin las relaciones entre cómo los cuatro argumentos de Helena están en Medea es decir hay una para decirlo en palabras de Mársico hay una zona de tensión dialógica de estos textos nuestra hipótesis es que puede ser leído en el Palamedes o puede ser leída una cuarta premisa que continuaría a las tres del sobre el no ser que si el ser existe es conocible y es comunicable no es para decirlo en un término del lenguaje jurídico legal no es vinculante de esta manera Helena y Palamedes pueden ser leída como un díptico a la manera de los Lizoy Lobo y si Helena plantea Palamedes también es un un elogio al Logos judicial pero muestra las limitaciones que ese logo puede tener en la circulación de la polis bueno para terminar retomar cuando Filó trató la presentación de Gorgias dice que el lugar enunciativo del cual se para el sofista es el de yo sé yo conozco pero también el Bebion Anthropo Udel es decir nada es seguro para el hombre bueno esta es nuestra propuesta de Palamedes no sabemos si es la más verdadera es una y estaremos sujetos a las revisiones y demás porque nada es seguro para el hombre muchas gracias muchas gracias Ivana me cedí un poquito creo bien todavía tenemos tiempo para escuchar a Juan y para luego tener preguntas a ver que voy a ya dejo de compartir ya está bien seguidamente vamos a escuchar a Juan Tobias Napoli con su exposición líneas de investigación en la tragedia de Eurípides itinerarios y perspectivas bien muchas gracias muchas gracias en primer lugar a las autoridades de la ADEC por organizar este simposio por haber pensado en mí como uno de los invitados por supuesto también para la Alejandra y toda la gente de la Universidad del Noreste que han tomado tanto trabajo en organizar estas actividades y por supuesto a los colegas queridos y prestigiosos que me acompañan que no se han sentido espantados de saber que debían compartir un panel conmigo eso me honra ciertamente bien la tragedia de Eurípides ha sido recibida de manera muy diversa en la tradición occidental ya desde la poética de Aristóteles ha merecido una serie de observaciones respecto de su calidad artística he tocado algo y dejé de ver listo ya desde la poética de Aristóteles ha merecido una serie de observaciones respecto de su calidad artística y de la novedad que representa respecto del canon sofocleo por otra parte es indudable que en las representaciones o recreaciones modernas de la tragedia clásica la obra de nuestro autor es de las más populares intentaremos describir brevemente las líneas de investigación actuales para responder a la incógnita acerca de su modernidad podemos agrupar las distintas posiciones en torno de las investigaciones modernas acerca de Eurípides en torno de las siguientes cuestiones que son simplemente un punteo de los temas que más se debaten algunos los podremos abordar algunos otros no como el tema de la datación de los distintos textos de los problemas textuales un tema muy complejo y que permanentemente merece reconsideraciones el tema de la puesta en escena y la cuestión de la teatralidad un tema ciertamente también muy interesante las relaciones de la tragedia de Eurípides con Sócrates y los sofistas la relación de Eurípides con la comedia nueva y la fuerza centrífuga de la estructura tradicional de la tragedia la relevancia o no de las partes corales las escenas individuales que muchas veces parecen escindirse de las obras de las que forman parte los prólogos y los éxodos ajenos a la trama el problema de la causación los dioses y los hombres quién es el responsable de la tragedia humana los dioses determinan el destino individual o es el hombre responsable de sus actos la universalidad o historicidad de los sentimientos la expresión de los sentimientos por parte de los personajes y los sentimientos suscitados en los espectadores son nuestros mismos sentimientos o constituyen recortes históricos de una reacción condicionada por las peculiaridades de época y la cuestión tal vez más importante en la que vamos a centrarnos a qué se debe la actualidad de la tragedia de Eurípides en un artículo del año 2000 y es Matthew Wright examina el lugar de la poesía trágica dentro de la historia y el desarrollo temprano de la antigua crítica literaria se concentra principalmente sobre Eurípides porque según señala el trágico posee un punto de vista inusualmente crítico es decir es un crítico literario y se expresa sobre cuestiones de crítica literaria en numerosas ocasiones y en este sentido muestra de qué manera sus personajes y coros hablan acerca de materias tales como la habilidad y la inspiración poética la función social de la poesía los contextos de la representación la cultura literaria y retórica y la novedad como criterio válido para juzgar la excelencia literaria sin embargo Wright concluye que como crítico Eurípides lejos de ser una figura radical o agresivamente moderna como es retratada habitualmente es de hecho claramente conservadora ya que en todos los aspectos mira hacia la temprana tradición poética griega sus respuestas son siempre vinculadas con la temprana tradición poética de manera contraria Ann Michelini analiza en un artículo de 1988 la moderna recepción de Eurípides y el modo en que el autor que no responde a los canes clásicos de la tragedia aristotélica se ha convertido en clásico recién en la modernidad para ello señala que el final de la ilustración marcó un nuevo comienzo en el continuo redescubrimiento de la antigüedad grecorromana mientras las épocas previas han tendido a verse a sí mismas como parte de un desarrollo ininterrumpido desde la antigüedad durante el renacimiento y la ilustración por ejemplo la controversia se centró en si este proceso continuo desde la antigüedad hasta cada una de estas épocas si este proceso continuo es de un proceso de degeneración o de progresiva mejora la nueva visión de la antigüedad a fines del siglo XVIII fue más discontinua para quienes redescubrieron las bellezas de la literatura y del arte griego durante el romanticismo el siglo V el momento ateniense representó un punto de perfección separado de la era moderna por una brecha insalvable llena de un gran baño de cultura clásica de segundo orden todo lo anterior y algunos momentos brillantes de renacimiento en los que parecieron coincidir logros artísticos literarios e históricos este punto de vista hizo posible separar el siglo V de lo que las generaciones posteriores habían hecho de él mientras que al mismo tiempo se define una amplia grieta entre el pasado y el presente detrás de este estudio aparentemente más objetivo y desinteresado sin embargo estaba la esperanza de la mímesis el conocimiento del pasado griego podría al menos fomentar la imitación de la época dorada y dar lugar a la recreación del momento clásico en el mundo moderno aunque rechacemos estas visiones ahistóricas del pasado griego siempre estará disponible para nosotros el punto de vista tradicional de que Eurípides en comparación con las perfecciones sofocleas y aristotélicas es de hecho un poeta incompetente como lo plantean por ejemplo en el mismo romanticismo los hermanos Schlegel o podemos por el contrario rechazar las exigencias de la estética clasicista y con ella las definiciones de tragedia de calidad y de autoridad literaria y del quinto siglo en sí mismo todas estas normas están específicamente diseñadas para excluir o enmascarar los paralelismos significativos entre lo moderno y lo clásico así debemos entonces abandonar criterios como los de Schade quien ha inventariado para nuestro autor numerosas deficiencias de composición en el marco de su crítica a lo que denomina la insurrección de las partes singulares destaca la herstarrum la rigidez de las formas originarias que asumen algunos elementos de la tragedia como prólogos monodias agones y discursos de mensajero entre otros la tragedia se somete entonces a una fuerza centrífuga que expulsa cada uno de sus elementos constitutivos en una independencia que rompe con la integridad artística para devolver la integridad de una obra de arte de indudable valor y para juzgar su modernidad a partir de criterios específicamente literarios intentaremos repasar los aspectos más significativos de esta modernidad como un insumo significativo para valorar el aporte teatral del traje en este sentido procuraremos mostrar de qué manera las innovaciones de Eurípides tanto en lo formal cuanto en la presentación de los personajes y la independencia que adquieren por ejemplo los personajes secundarios en los contenidos dramáticos de las temáticas abordadas y en sus planteos de indudable pervivencia en la concepción del teatro y de su papel como autor teatral adquieren una evidente continuidad desde la comedia media nueva perdón de Menandro y la comedia latina de Plauto y Terencio pasando por el drama clásico de Shakespeare y Calderón de la Barca hasta alcanzar al teatro moderno con las múltiples escrituras reescrituras y puestas en escena de sus obras más significativas intentaremos entonces a través de algunos ejemplos mostrar uno de los caminos en que se puede valorar esta modernidad desde el punto de vista formal debemos destacar como propios de la modernidad de Eurípides los usos y rupturas de las estructuras compositivas tradicionales podemos dejar fuera de discusión por el momento la perspectiva genérica y el modo en que una tragedia como el Cestis puede ocupar el lugar de un drama satírico y toda la discusión que ello merece o la constante aparición de aspectos cómicos en el interior de distintas tragedias me recuerdo por ejemplo el diálogo entre Aquiles cuando en Ifigenia en Aulide encuentra a Clitemnestra una mujer que no tiene nada que hacer en el ejército y la confunde con una de las mujeres que suele ir al ejército a alegrar la vida de los soldados bueno este encuentro es ciertamente cómico o la aparición de personajes secundarios que adquieren preponderancia por encima de los héroes del mito en Electra el esposo campesino de Electra es el único que se comporta con auténtica nobleza la utilización de prólogos éxodos episodios y estácimos además se realiza de una manera novedosa en lugar de marcar esta novedad como un defecto deberíamos buscar su sentido en el marco de la tragedia de la que forma parte así por ejemplo a diferencia de Esquilo o Sófocles Eurípides frecuentemente anticipa de alguna manera la acción que va a ocurrir sobre la escena a través de una predicción hecha en el prólogo esto ha dado lugar a numerosas críticas acerca del carácter estereotipado y artificial de este elemento tradicional de la tragedia 8 de las obras de Eurípides contienen en su prólogo una predicción o profecía de este tipo Alcestis Hipólito Écuba Ión Prollanas Ifigenia Antáuride Helena y Vacantes sin embargo también se encuentran elementos predictivos o proféticos en las restantes tragedias El ejemplo El ejemplo de Heracles podría resultar muy significativo en la medida en que incluye predicciones por conjeturas vinculadas con la violencia y la locura futuras del héroe vitales para desentrañar el sentido y la unidad de la tragedia Eurípides usa estas predicciones del prólogo para crear diferentes expectativas en su audiencia Un efecto obvio de la predicción del prólogo consiste en robar el suspenso Esto es claro en Hipólito y en Écuba donde el público conoce desde un principio gracias a estas predicciones el resultado final de la tragedia mientras los protagonistas se enteran de las situaciones cuando el curso de la obra ya ha avanzado En Hipólito por ejemplo vemos en el transcurso de la tragedia la lucha interior de Fedra mientras los espectadores saben por anticipado que no va a tener éxito En Écuba sabemos desde un principio que Polixena será sacrificada y que Polidoro ya ha sido asesinado cuando comienza la acción dramática mientras la protagonista se entera de estas situaciones cuando el curso de la tragedia se está desarrollando El mismo efecto ha sido atribuido a otras predicciones del prólogo aunque el caso no es tan simple Sabemos por la profecía del prólogo de Vacantes que Penteo deberá decidir si acepta reconocer la divinidad de Dionisos o si prefiere ser destruido pero la elección queda abierta durante la mayor parte de la obra En Troyanas Atenea y Poseidón se han puesto de acuerdo en destruir la flota griega por medio de una tormenta pero su plan no se lleva a cabo en el transcurso de la obra sino en la post tragedia En otras tragedias particularmente Ión y Figenientaul de Elena y Alcestis la predicción es alterada calificada cuestionada o contradicha en su curso con el resultado de que las expectativas iniciales de la audiencia son desafiadas y modificadas La conjetura no siempre es adecuada Al final de cada obra la predicción usualmente se cumple pero la audiencia que se vio enfrentada con la posibilidad de tener un final alternativo igualmente persuasivo debe experimentar igualmente incertidumbre acerca de esta resolución final Esta tensión crea un nivel de acción enteramente diferente que comprende la relación entre la audiencia y sus expectativas acerca de lo que finalmente ocurrirá sobre la escena Esta acción extra dramática establece un paralelo con la acción propiamente dramática que ocurre dentro de la tragedia y consecuentemente ayuda a articular y unificar la obra como un todo Sin embargo creemos que en los prólogos trágicos hay otros aspectos que no han sido adecuadamente considerados Estos aspectos están constituidos por el carácter espectacular y literaturizado de la sección que puede analizarse de dos modos En un primer sentido quien recita el prólogo ofrece a los espectadores una interpretación de los elementos icónicos que les permitirá seguir la performancia atrás Así por ejemplo en el primer verso de Elena la protagonista le informa al público que las aguas que se ven pintadas en la tela de la escenografía corresponden a las corrientes del río Nilo y que por tanto la acción de la tragedia se desarrollará en Egipto En el segundo sentido los prólogos constituyen la oportunidad para que el autor trágico manifieste su propia conciencia literaria y realice una especie de manifiesto poético desde una perspectiva metadiscursiva ubicándose en un camino intermedio entre la realidad extraterrestrial y la ficción Como hemos señalado los prólogos trágicos tienen la función de establecer la primera comunicación entre el poeta y el público para marcar el paso desde el mundo de la realidad al mundo de la ficción Estas consideraciones nos permitirán reinterpretar muchas cuestiones discutidas acerca de la modernidad de la tragedia de Uribe Podemos ofrecer muchos ejemplos de estos usos y funciones del prólogo en las tragedias conservadas Así la falta de motivación para justificar el recuento detallado que el emisor hace del pasado y la audiencia en muchas ocasiones y la ausencia perdón en muchas ocasiones de un destinatario obvio y presente del discurso da la impresión de una apelación dirigida a la audiencia para proveerle la información necesaria Esta impresión es particularmente fuerte en las obras en que un dios recita el prólogo y no reaparece como en Troyanas por ejemplo La combinación de la aparente autoridad del dios sobre los eventos de la obra y su ausencia posterior hace que las figuras parezcan casi las de un narrador Luigi Batezato recoge una larga tradición crítica cuando reconoce la carencia de carácter poético en los prólogos aguritivenos Sin embargo creemos que se trata justamente de lo contrario que el innegable carácter artificial de estos prólogos destacado mediante estos recursos constituye un efecto poético buscado por el autor será necesario en todo caso reconocer cuál es este efecto Desde la información que necesita el espectador lugar de la representación mito y momento del mito elegido por el dramaturgo personajes que intervienen etcétera se esconden las intenciones del autor dramático que despliega sus claves acerca del modo en que interpretará el momento del mito que va a representar ante los espectadores el programa poético y el orden de exposición de los temas dan cuenta de la actitud del poeta frente a ellos en última instancia el carácter artificial y retórico de los prólogos deliberadamente enfatizado por Eurípides le servirá para producir un distanciamiento entre el espacio y el tiempo de los espectadores y el espacio y el tiempo del mito representado este distanciamiento ayudará al espectador a tomar conciencia de su condición de tal y a contemplar la obra como una ficción de alguna manera constituye una anticipación al efecto de distanciamiento recomendado por Bertolt Brecht así la carga ritual de la representación tiende a desvanecerse y crece el carácter literario de la representación en este sentido María de Fátima Silva ha llamado la atención sobre uno de los temas más actuales dentro de la crítica de Ulipidia el de su doble condición de dramaturgo por un lado y de observador y especulador acerca del fenómeno teatral por el otro en este sentido las obras definidas por Rivier como novelescas serían las más apropiadas para buscar en ellas con mayor claridad rastros de esta actividad de crítica literaria entre ellas Ifigenia Antáuride y Helena María de Fátima Silva analiza especialmente Helena a la que considera la pieza más expresiva de esta actitud de Ulipides como crítico teatral en ella la protagonista no sólo emite opiniones sobre las estrategias teatrales implementadas sino que también como proyección del poeta dentro de la ficción dramática se atreve a montar una representación para eludir al enemigo la escena de la mecánima constituyendo así un testimonio del tópico del teatro dentro del teatro sin embargo se ha señalado de manera adecuada esta muerte fingida de Menelao propuesta por Helena como estrategia de escape constituye en realidad una maquinación semejante a la que ya se encontraba en Electra de Sófotes resulta verosímil pensar que Ulipides ha explotado el recurso hasta un punto extremo la diferencia en la consideración de la teatralidad entre ambas obras resultará significativa y nos permitirá comprender la preocupación euripidia por los problemas de reflexión metateatral en Electra el recurso del Dolos es urdido por Orestes y el pedagogo pero la escena del llanto de Electra es sincera ya que la joven en su ignorancia cree realmente en la muerte de su hermano en Helena en cambio el engaño es llevado a un punto extremo ya que toda la escena del trenos de Helena se presenta como parte de un Dolos ella misma fue la dramaturga que urdió el Dolos del que ahora es a un tiempo actora y espectadora vemos allí a un actor que actúa de Helena quien al mismo tiempo que como autor teatral diseña una representación que le permite escapar de Teoclimeno actúa a la vez la situación ficticia representando el papel de una viuda reciente y sorprendida mientras en Sófocles en Sófocles el público ve el sincero llanto de Electra en Eurípides el público ve a un actor que hace de Helena fingiendo dolor por la muerte de su esposo que en realidad no ha ocurrido sino que está a su lado ante la mirada consciente de los espectadores que son los únicos que saben de qué se trata sin embargo hay otra diferencia sustancial en las tramas de ambos engaños mientras en Sófocles ha sido Apolo quien dio la orden de llevar a cabo la venganza por la muerte de Agamenón a través del engaño que constituye la estructura argumental de la tragedia aquí no ha sido la divinidad quien urdió la mecánema sino exclusivamente los hombres convertidos de este modo en autores de ficción además la orden de Apolo en Sófocles intentaba restaurar el desorden cósmico producido por el asesinato perpetrado por Clitemnesta mientras que en Eurípides es la mera salvación individual de los esposos lo que se resuelve a través de este engaño en Vacantes según creemos la reflexión metateatral alcanzará su punto máximo sin embargo en una representación teatral cuando un personaje del ámbito de la ficción representada observa un objeto con conciencia de su carácter ficticio o representacional estamos entonces en presencia del fenómeno del teatro dentro del teatro o de una teatralidad de segundo grado que no radica simplemente en la mirada de los espectadores sino en la del personaje como espectador del objeto representado es el punto de partida de Vacantes en este sentido debe decirse que Vacantes constituye una inagotable cantera de procedimientos autorreferenciales sobre el teatro se verifica allí la presencia de una obra dentro de otra obra la reflexión sobre las emociones que el teatro debe producir sobre los espectadores los casos en los que un personaje se refiere a sí mismo o a los demás como a un actor y a sus acciones como a representaciones teatrales y la referencia a la condición teatral de la escena y al histrionismo de los personajes en las intervenciones que sufren que suplen perdón las acotaciones escénicas en el prólogo de Vacantes un actor que representa al dios Dionisos patrono de la representación teatral sube al teólogo para expresar desde allí sus intenciones el dios va a revestirse con la ropa de un mortal para convertirse en profeta de su propio culto y castigar la impiedad del rey de Tebas el joven Penteo que con argumentos de política racionalista quiere oponerse a las prácticas de las mujeres que han llegado desde Asia para difundir las prácticas de su nuevo culto el éxodo de la tragedia vuelve a mostrarnos al dios en su epifanía extrayendo las conclusiones acerca de lo que acaba de ocurrir sobre la escena en el cuerpo de la tragedia de manera que la estructura episodica de la tragedia muestra a un actor que representa el papel de Dionisos quien a su vez se ha vuelto a disfrazar para representar el papel de otro personaje el profeta de su propio público en términos amplios se trata de una representación dentro de otra o de una teatralidad de segundo grado en la mirada de los espectadores la obra entera representa un momento del mito heroico que aparece ante sus ojos como la imitación de una acción en este sentido como una ficción a los ojos del personaje de Dionisos todo lo que ocurre sobre la ciudad de Tebas en la parte episodica responde a un plan que él ha urdido y está destinado a dejar una enseñanza distinta claro a personajes y espectadores esta representación por supuesto no tendrá las mismas características que adquiere el tópico del teatro dentro del teatro en la escena barroca e isabelina sin embargo debe señalarse que esta aparición del tópico no puede menos que corresponderse con la importancia que los atenienses le adjudicaron al teatro en la vida cotidiana y con una concepción generalizada del mundo y de la vida como teatro el tópico del teatro mundi tiene una tradición más extensa de lo que muchas veces se piensa en el filevo ya Platón decía que en las lamentaciones y tragedias no solo del teatro sino en la tragedia y comedia de la vida humana el placer va mezclado con el dolor muestra de esta manera que la concepción del mundo y de la vida como teatro no es una novedad barroca sino que presenta una larga trayectoria desde el mundo clásico Kurtius encontraba la misma metáfora de la vida como teatro a partir de Horacio y Séneca pero no en otras citas de la Grecia clásica sin embargo en Vacantes tenemos ya con claridad el tópico de teatro dentro del teatro como hemos señalado habrá algunas diferencias con la constitución barroca la estructura episodica de la tragedia constituye una escenificación de la que solo el Dios y el público tienen conciencia el rey de Tebas Penteo así como los dos grupos de Ménades tanto como la divina Tiresias y el viejo rey Cadmo desconocen que están formando parte de una representación teatral enmarcada sin embargo el destinatario del aprendizaje que esta representación enmarcada comporta no es como el rey Claudio en el Hamlet de Shakespeare un personaje dispuesto a contemplar esa representación que se efectúa sobre el mismo escenario teatral y consciente del carácter ficticio de lo representado sobre el escenario del teatro hay no obstante un momento en el que el propio público es espectador de las reacciones de uno de los personajes teatrales ante un espectáculo que contempla ante su propia vista se trata del momento en que Penteo acecha contempla y reacciona ante diversas circunstancias vinculadas con el culto dionisíaco que tiene ante sus ojos estas representaciones del culto tienen un objetivo bien definido por la propia divinidad en el trólogo los personajes humanos son a un tiempo personajes de la representación primaria en tanto constituyen actores que representan el papel que el autor les ha asignado y personajes de la representación secundaria en tanto que convertidos en figuras que actúan las acciones diseñadas por el dios ostensible y comandadas por el dios convertido en profeta de su culto se convierten en objetos del aprendizaje propuesto por el dios como sentido de su presencia en tebas por ello sólo cuando caiga el telón de la representación enmarcada los personajes de la representación secundaria se convertirán en espectadores repentinamente conscientes del drama que han protagonizado podrán recién entonces al tomar conciencia de la representación de la que formaron parte extraer sus conclusiones o realizar el aprendizaje que la acción más profunda les ha planteado la orgestra y el teatro mismo se convierten de este modo en el lugar donde el ritual no sólo se explica sino que se ejecuta se actualiza la paros se divide en un breve preludio dos pares de largas estrofas y antiestrofas y un largo epodo los dos versos finales de este preludio anuncian lo que veremos y escucharemos a continuación pues siempre entonaré a Dionisos un himno cumpliendo con los ritos acostumbrados es decir el himno que las mujeres asiáticas nos permitirán escuchar y ver ya que la indumentaria del culto así como la danza y la música que acompañan el canto forman una parte inescindible de él constituye una parte del conjunto de actos que conforman el ritual acostumbrado del culto dianisíaco el espacio de la representación teatral se ha convertido en espacio de la representación cultural los personajes de la representación teatral y los espectadores se convierten de esta manera y al mismo tiempo en testigos y partícipes de una ceremonia de culto el silencio sagrado pedido por las menades a los personajes de la tragedia se dirige también a los propios espectadores que se convierten entonces en partícipes de la ceremonia cultural el valor de este aspecto termina de dibujar el significado de los espacios escénicos de vacantes Penteo a lo largo de la tragedia ha sido un testigo privilegiado de estas celebraciones escucha a las mujeres del coro dialoga con el profeta de su culto intenta apresarlo y fracasa porque los milagros del palacio liberan inmediatamente al profeta tal como él mismo lo había anticipado el culto que se representa sobre el escenario del cual Penteo y el público son testigos y partícipes tiene dos aspectos la calma y la felicidad de las menades integradas a la naturaleza la furia destructiva en contra de aquel que se atreve a desafiar las prohibiciones sagradas la representación de la tragedia es una actualización de este doble aspecto del culto dionisíaco y al mismo tiempo una actualización del efecto que la tragedia produce en aquellos que participan de su representación este punto es importante para una reinterpretación de la obra la tragedia no trata meramente de la difusión de un credo religioso Eurípides por el contrario reflexiona acerca de los efectos de la contemplación de un espectáculo y con ello también acerca de la significación de la tragedia como género artístico para cumplir su objetivo contrasta el resultado que debe esperarse de la contemplación consumada por Penteo ávido siempre de nuevos espectáculos pero incapaz de comprender su valor sagrado y por tanto con una nula reacción ante ellos ante tanto espectáculo él no tiene en realidad competencia para ver no hay como en el caso de la épica ni compromiso ni efecto catártico por parte del personaje Penteo ve y solo quiere ver a más hasta que se atreve a travestirse en una vacante él mismo para poder observar más de cerca a las mujeres en sus cultos pero no reacciona ni saca conclusiones pasa de un espacio al otro y peor aún el propio espacio sagrado lo invade y él continúa con sus mismas conductas incapaz de comprender el mundo entero es un teatro y el desafío que Eurípides plantea a sus espectadores consiste justamente en este llamado a una reacción diferente de la de Penteo a una reacción que sea capaz de devolverle a la representación teatral y por tanto al propio mundo la unidad de sentido que entonces como ahora parecía entrar en conflicto con estos seres que confían solamente en la fuerza de la razón pero que son ineptos para comprender la sacralidad del mundo el teatro que les toca habitar de esta manera se produce en el marco de cada tragedia una tensión entre el curso de la acción previsto por el mito tradicional conocido por el público y muchas veces recuperado en el éxodo de cada tragedia sobre todo a partir de las apariciones ex máquina y el curso de la acción presente en el mito modificado por Eurípides que es anunciado y desarrollado por los personajes del drama esta tensión decanta en un curso de acción que debe ser reconstruido por los espectadores y que crea un nivel de acción enteramente diferente a los otros dos y que envuelve solamente a la audiencia esta acción extra dramática en términos de las evaluaciones de la audiencia produce un distanciamiento respecto de la acción que sucede sobre el escenario y consecuentemente así como ayuda a articular y unificar la tragedia como un todo obliga al espectador a formular su propio criterio acerca de la marcha de los acontecimientos a través de estos recursos el espectador es forzado a concluir que está contemplando una ficción literaria sin embargo al mismo tiempo es forzado a dar su propia respuesta acerca de la coyuntura que ocurre sobre la escena acerca de las conductas de los personajes cuyo devenir observa y acerca del modo en que la literatura ejerce una influencia sobre la existencia del espectador lector es en este sentido que creemos el teatro de Eurípides resulta absolutamente moderno muchas gracias muchísimas gracias Juan Napoli bien hemos escuchado una excelente y generosa exposición del desarrollo y del gran avance de los estudios bizantinos en la Argentina una aguda y rica puesta al día de los problemas propios de la traducción con un abordaje interdisciplinario de textos de la segunda sofística y una profunda y exhaustiva respuesta al interrogante de a qué se debe la actualidad de Eurípides que nos ha formulado y desarrollado Juan Napoli ahora estamos expectantes para ver si tenemos comentarios preguntas todavía tenemos un ratito antes de que comience la conferencia del medio hoy todavía tenemos una de mesas conferencias bastante nutrida les pido que me ayuden si alguien levanta la mano yo no lo veo en pantalla que avisen por favor yo quisiera hacer un anuncio breve Alejandra puede ser antes de arrancar con las nada solo comentarles que la mesa 35 que va a ser ahora las 14 horas por problemas de por eventualidad que surgieron cambió el enlace el enlace va a ser este digo para los que planeaban asistir a la mesa 35 nada más eso disculpen Armando bueno hay aplausos agradecimientos gracias a los gracias a los ahí levantó la mano Pilar Gómez Cardón bienvenida Pilar hola buenas tardes bueno felicidades a los tres un placer escucharles como siempre y bueno yo solamente era una pequeña no observación sino precisamente en el trabajo que nos presentó que nos presentó Ivana como has aludido querida querida Ivana a la edición de Lasmos para el texto de Palamedes que creo que es muy interesante respecto a lo que tú explicabas de los contextos el hecho de que asombrosamente en esta edición Sócrates está incluido entre los sofistas algo insólito o sea forma parte del volumen va seguido justo después de Gorgias la siguiente figura que aparece es Sócrates y precisamente si yo no recuerdo mal cuando presentan o justifican por qué está incluido vienen a decir algo así como aunque es distinto es un sofista ateniense pensaba en lo de la ciudadanía y en lo de todo ese contexto y además de porque realmente los intereses que mueven tanto en su en su magisterio como en su intención aparte de la posible excelencia moral o de la discusión de tipos moral etcétera es precisamente conseguir la complicidad de quienes lo escuchan entonces bueno simplemente al oírte me ha parecido que es interesante esta contraposición en el otro en la otra dirección pero que esté ahí incluido incluido Sócrates simplemente era era esto hola Pilar querida sí efectivamente ese es el punto de partida de la conferencia de Livio Rossetti en Socrática lo que nos ha pasado con este trabajo es que empezamos en el 2014 y a medida que avanzábamos nos íbamos encontrando con estas otras producciones que de alguna manera confirmaban la idea que nosotros queríamos tomar y sí sin duda por eso empecé con Rossetti que bueno y Ramírez Vidal del 2016 que es digamos prepandemia para mostrar cómo estos temas están siendo tratados en esta revisión de los sofistas que ya no debemos llamarnos sofistas veremos hasta que podamos encontrar o acostumbrarnos a decirles maestros de comunicación me parece que eso es muy disparador y que es una tarea para revisar revisar un montón de material por ejemplo trabajando con retórica en Aristóteles veía cómo a veces pasa que las mismas notas al pie reenvían o establecen determinadas divisiones que en realidad ahora están siendo puestas en discusión ¿no? es decir hay que no solamente volver a releer a los sofistas a los fragmentos de Sócrates en relación con Eurípides hay que además releer la crítica y seguir repensándonos ¿no? por eso la cita final de Filóstrato nada es seguro y bueno en la investigación por suerte tampoco gracias Pilar de nada y hay una pregunta en el chat no sé si está viendo pero es una pregunta para Ivana que realiza Juan Zinmano en cuanto a esta lectura del triunfo de Palamedes frente a Odiseo en comparación con Sócrates en la apología de Genofonte se refuerza esta victoria del argumento justo de Sócrates por el fracaso posterior de Anito sin embargo Odiseo no fracasa de la manera de Anito no cae en esto de incluso después de muerto se lo recuerda por su mala reputación de que esto podría restar méritos a la figura de Palamedes bueno a ver si entiendo bien la pregunta hay algo en primer lugar como decíamos no está la sentencia ¿no? entonces la cuestión de la resolución del juicio queda suspensa uno la puede retomar o no como nosotros decimos todas esas lecturas pueden coexistir ahora me parece que un punto en común con Gagarin que es uno de los que yo mencionaba Gagarin menciona tres puntos en común entre Antifonte y la apología de Sócrates de Platón en primer lugar era que los acusados insisten en que no se les está llevando a juicio por la razón del juicio sino que hay otras razones vedadas que los llevan a esa instancia de trama en la polis en segundo lugar se niegan a usar lamentos y todas las 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 ¿Sí? ¿Me escuchan? Y se corta un poco Ivana por ahí. Que es la mención a los jueces, donde Palamedes insiste en que los jueces tengan cuidado de la futura doxa. Yo no creo que haya que pensarlo en restar méritos ni nada de eso. Son dos textos que pertenecen a contextos diferentes, que asumen problemáticas diferentes y que, por eso, otra vez, no llegar a Platón para entonces discutir los textos de Gorgias, sino pensar cómo cada uno de ellos presentan una performance discursiva donde presentan problemas de la polis. Según mi posición, estoy cada vez más convencida que en esta relación entre Eurípides y Gorgias, Gorgias hace que haga una operación parecida a la del teatro de Eurípides, que es presentar un problema pero no resolverlo necesariamente. Platón no se puede dar ese lujo, lo quiere resolver. Por eso uno de los capítulos que nosotros planteábamos era Apololología versus Logología. Es decir, cómo Platón reinstaura ahí una figura de un dios, cosa que Palamedes no hace, Palamedes está solo en el juicio. Sócrates, de alguna manera, tampoco tiene testigos, pero pone de testigo al dios, al dios oracular. Esa construcción retórica de un lugar de autoridad del discurso filosófico pensamos que tiene que ver con esto de una respuesta a ese peligro del discurso en la polis que está presente en la lectura de Palamedes y que figura en dos pasajes en concreto. Uno es el fragmento 4, donde Palamedes dice «Bueno, estoy en una aporía, aunque voy a intentar resolver esto, aunque la situación presente es más peligrosa que conducente». Ahí está la cuestión del Quíndinos. Y luego en el parágrafo 35, donde claramente dice «Bueno, si fuera posible que los hechos se presentaran a través del discurso claramente, sería suficiente con mi discurso, pero no es así». Entonces, ese corte en la transitividad entre ser, pensar, decir y luego el actuar en la polis, ese peligro, creemos que está en relación con esa profunda crisis de la última década del siglo V, a donde nosotros pensamos que está cercano el texto de Palamedes. Pero insisto, nadie le resta méritos a nadie. Son excelentes textos que están en diálogo, que están en extensión y que cada uno desde su lugar crea una performance para dar respuestas o presentar problemas. No sé si respondí. Muchas gracias, Ivana. Creo que si no hay más preguntas o comentarios, podríamos dar por cerrado para que tengan cinco minutitos de descanso antes de seguir con la conferencia. No veo que haya otras manitos levantadas. Gracias, muchas gracias a los tres expositores, a Ivana, a Pablo, por sus excelentes exposiciones. Quería también aprovechar un poquito para agradecer a los que dictaron los cursos breves que finalizaron esta mañana, Marcos Carmignani, Rodrigo Laján Coen, Guillermo de Santis, Laura Pérez y Paola Druile, que finalizaron exitosamente el dictado. Un aplauso para ellos. Ya seguimos. Gracias. Gracias. Hola, Nikos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero ayer era una noticia un poco mala. Estábamos preparados para honorar al señor Boris Lvovich Fonkich, un paleógrafo muy grande, y ayer falleció el pobre. Y también hace dos días que falleció también un otro profesor de la academia rusa, y era un poco grave. Por eso estábamos intentando de ver qué hacemos, porque habíamos arreglado la recepción, estaba para venir aquí en Grecia, pero nada, ¿qué podemos hacer? Sí, pero así es, la vida era, tenía algo como 83 o 84, pero era muy vivo. Pero el coronavirus es coronavirus. Sí, 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 sabremos. Entonces, mirad la cara de... Por la ayuda, perdón, no sé. ¿Cómo? ¿Perdón, Nikos? Muchas gracias por la ayuda, y quise preguntar si puedo dedicar la ponencia a señor Lvovich. Pero, por supuesto, yo te hablé un ratito antes, si querés probar, si tenés para compartir pantalla, si querés probar... Vamos a probar, compartir, y creo que es esto... A ver, dice compartir abajo. Está entre... Ah, ya está, perfecto. Tienes muchas reflexiones de parte de Tatiana, Alvarado y de Teodora. ¿Y cómo andan locas por la vida, igual que nosotras? Sí, sí, sí. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve perfecto. Está bien. Para quienes están todavía, que quedaron del panel formidable que tuvimos antes, les comento que Tatiana Alvarado y Teodora... Teodorica, ¿cómo era el apellido? No le quiero... Teodora Gregoriano. Ah, ya está. Están organizando el Congreso Ecos en Grecia. Entonces, se lo robamos a Nicolaos un ratito para que expongan nuestro simposio y después lo devolvemos. Así de fácil es la cosa. Es un robo entre congresos. Cuando queréis empezar, yo estoy aquí y... Estamos a dos minutos. Sí, sí, sí. Esperamos. Porque esto se transmite por la página de Facebook de la Facultad. Entonces, este... Ah, sí, sí, sí. Quiero preguntarle si está todo listo a quien retransmite. Creo que podemos esperar unos minutitos y... Sí, son dos minutos. Aquí es casi tarde. Sí, y acá es mediodía. Son las seis, aquí. Las seis de la tarde. Sí, sí. Y acá es mediodía, así que... Se empieza a sentir el hambre, ¿viste? Mucho mate y... No, no, damos... Mate, mate, mate. De golpe, un vacío. Eh... Así que, bueno. Ya es un minutito más. Sí, sí, como tienes. Y ya empezamos. ¿Y qué tal los calores allá? Eh... Los calores ahora no hay tanto. Algo como 30, 32. No los 40 que teníamos todo el verano. Ahora es septiembre ya y ha empezado de refrescar un poco. Pero el verano era horroroso. 40, 41. Y por la noche 38, 37. ¡Qué horror! Bueno, eso es lo que se viene. Nosotros estamos ahora en primavera 38, 37. Eh... Así que... Va a estar heavy el calor. Vamos a ver si ha mejorado la situación. Y si puedo venir en abril o mayo. Sí, sí. Para mí sería fenomenal abril. Sí puedo. Pero voy a... Comprar los billetes en el último momento. Porque voy a hacerlo como la otra vez. No, no. Tal cual. Este... Bueno, Nico, si te parece... Sí, yo estoy... Vamos. Sí. Bueno, este... Entonces, voy a dar comienzo a la conferencia de Nicos. Pero no voy a cometer el error que cometí la vez pasada. Voy a empezar presentándome. Porque la vez pasada, este... No, no me presenté. Este... Yo soy la profesora Lucía Castalviñote. Soy adjunta de la Cátedra Lengua y Cultura Griegas en la Facultad de Humanidades. Este... Y... Voy a presentar a Nikos... Nikolaos Mabrelos. Él es profesor en el Departamento de Filología Elena de la Universidad Demócrito de Tracia, en Grecia. Enseña literatura neoelénica y comparada. Y ha publicado varios estudios, monografías, artículos, reseñas de libros, antologías con prólogos, traducciones de obras literarias y ha editado actas de congreso. Se especializa en la teoría de la modernidad temprana y la literatura neoelénica y europea desde finales del siglo XVII hasta el siglo XIX. En sus estudios presenta y analiza obras de escritores como Nicolaos Mabro Cordatos, Constantino Rodocanakis, Adamantios Corais, Emmanuel Roidís, Constantino Cavafis, entre otros. Su último trabajo publicado fue Roidy's Tangible Image and Baudelaire's Painting of Modern Life, Aspect of Modernity, Emmanuel Roidy's Works. Y en 2021, las actas del Congreso Internacional, la ilustración temprana en la época de los primeros Mabro Cordatos, Alejandro, el exaporito y Nicolaos, la modernidad de Europa del Este en sus albores. Ahora nos va a dar la conferencia Un diálogo lusianesco de Nicolaos Mabro Cordatos, 1680-1730, La identidad griega y la literaria de la ilustración temprana. Bueno, sin más, Nikos. Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a la comité organizadora y, por supuesto, a Alejandra Liñán y a Lucía Casal por la ayuda y por la cooperación. Antes de empezar, quisiera dedicar esta comunicación, como unos minutos antes he dicho, a un gran paleógrafo de griego clásico, bizantino y moderno que falleció ayer, Boris Lvovich Fonkich, un paleógrafo ruso. También antes de compartir, voy a compartir ahora la pantalla y quise aclarar que la ilustración temprana es exactamente la época de los Mabro Cordatos, como decimos aquí en Grecia. ¿Se ve? Perfecto. No sé si quieres poner en modo de presentación. Ah, está genial, genial. Sí, sí. Nicolás Mabro Cordatos, gran intérprete del Sultán, 1698 hasta 1709, y Ospodar o Baiboda de los Principados Danubianos de Moldavia, 1709 hasta 10 y 11 hasta 15, Valakia y Valakia, 1716 y 18 hasta 30. Fue hijo del médico Alexandros Mabro Cordatos, gran intérprete del Sultán también y, más tarde, su consejero Assecretis, que representó el Imperio Otomano en las negociaciones con los europeos en Karlovich, siendo la persona clave para firmar el famoso Tratado de Karlovich, 1699. Alexandros Mabro Cordatos cuidó con Esmero el futuro de su hijo y especialmente su educación, optando por enseñanza en el hogar con preceptores eruditos como Iacobos Manos, Iacobos Piperis y Aubrey de la Mortreille. Este último nos cuenta su experiencia en clase con Mabro Cordatos en 1704. ¿Podéis leerlo? Yo voy solamente leer las últimas líneas. Je n'ai jamais vu d'homme qui eut une mémoire si vaste et si heureuse que lui. Ce qui faisait que son père l'appeloua quelquefois sa biblioteque. Aparte de su instrucción en filosofía, lenguas, literaturas y bellas artes, Alexandros Mabro Cordatos deseaba que su hijo tuviese conocimientos sobre la política local y europea. Ha sido llevado consigo en su trabajo como intérprete del sultán con la intención de obtener la experiencia correspondiente ya que lo preparaba para el mismo cargo. Políglota, igual que su padre, Nicolaos, hablaba varios idiomas, entre ellos griego clásico y moderno, latín, turco-otobano, árabe, italiano, francés y farsi. Y era la persona adecuada para sucederle a su padre como gran intérprete del sultán en 1698. Al final de su vida, Alexandros llegó a ver, feliz ya, el acceso de su hijo al trono del pismado de Montaña. El eudito príncipe Nicolaos logró combinar su carrera política con la de un escritor productivo que cultivó varios géneros literarios junto con la filosofía en la época que llamamos ilustración temprana griega, fin del siglo XVII hasta el medio del siglo XVIII. Sus diálogos literarios son cortos, pero no son inferiores a sus otras obras que son más extensas. Su erudición está caracterizada por su doble orientamiento de relaciones intertextuales. En el famoso debate entre antiguos y modernos, Nicolaos dialoga con ambas tradiciones. Por un lado, siendo griego, no podría y no quería dar la espalda al pasado cultural de su pueblo y a su lengua materna, una sola y en continua evolución. Así que admiraba a los antiguos. Por otro, como ciudadana de la República de Letras Europea, no podía dejar de admirar también los filósofos y los eruditos europeos, los modernos. En las referencias bibliográficas encontramos muchas comparaciones entre obras de los antiguos y las de los eruditos occidentales durante la época temprana de la modernidad europea y el diálogo intertextual de Nicolaos con ellos es un hecho indiscutible. Entre ellos mencionamos a Hobbes, Lagos Foucault, Descartes, Machiavelli. El diálogo con los antiguos es algo que discutieron algunos de los críticos contemporáneos como Jacques Roussard, el más importante entre ellos, en sus artículos y en el comentario de la edición de Filóceo Páredga o Ocios de Filóceo. Novela en griego arcaizante, donde nos da las referencias a ciertos datos y opiniones que revelan un diálogo con textos de Platón u otros escritores de la antigüedad. Jacques Roussard ha también supervisado tres tesinas de máster y una tesis de doctorado en la Universidad de Montreal. Las tres tesinas de máster son ediciones críticas de los cinco diálogos y el ensayo contra el tabaco, donde también está incluido, aunque el título de la tesina no lo indica, nuestro diálogos catatismeminias, axinistis, para jorisis, teuexarcusis, tonentibasileugusik y finum, es decir, diálogo contra el pico delirante que, por gracia de Dios, domina sobre los tránganos de Constantinopla. Para el género literario del diálogo es muy interesante que haya en Grecia una nueva edición de un otro diálogo, Perisoísque Zanat, o Sobre la vida y la muerte. En las ediciones de los diálogos anteriormente mencionadas, hacen interesantes observaciones los estudiosos sobre las relaciones de los textos de Mabrojordatos con la tradición textual de los antiguos y los modernos. Lo que haría falta entonces sería un estudio general sobre todos los diálogos. En la presente comunicación se intentará rastrear las dos identidades, personal y literaria, del herudito príncipe Nicolaos Mabrojordatos a través de una parte del dulcianesco Diálogo contra el pico delirante, editado por la primera vez en 1885 por Ioannes Saquelion. El objetivo principal es confirmar el carácter lucianesco, como sabemos que en su biblioteca tenía la edición altina de 1522 de las obras luciánicas y los elementos técnicos, genéricos y temáticos en diálogo intertextual con los demás antiguos que se mencionan en el texto. El diálogo contra el pico delirante narra en el enfrentamiento entre dos eruditos, Nicolaos Mabrojordatos y Mitrofanes Rigoras. Por esta razón, el texto es extremadamente vigoroso, basado principalmente en la tradición satírica de la Grecia Antigua y en particular en Luciano de San Gósata, aunque no faltan referencias a Aristófanes, pero también en otros textos no satíricos como los de Homero, Eurípides, Platón, etc. Como en la época de Mabrojordatos, la identidad griega no es todavía nacional. El diálogo revela una identidad basada únicamente en el idioma y en la tradición cultural griega ininterrumpida desde la antigüedad. Para resumir, la bibliografía sobre los diálogos de Mabrojordatos no toca ciertos temas relacionados con la intermediación de las fuentes o influencias o simplemente el diálogo intertextual. El primero de ellos es si los proverbios de los antiguos son más fáciles a encontrar en diccionarios o antologías bizantinas, post-bizantinas u occidentales como la Suda, Ezequiel, Miguel Apostolio o Josephus Bencius, los cuales sabemos seguramente que los tenía en su famosa biblioteca como Yorga los enumera. El segundo tema es si, aparte de Platón o Luciano, hay otros textos de la tradición textual griega, antigua bizantina o post-bizantina como Aristófanes, Hipócrates o Galeno, Licofrón de Caiquís, Fócio, etc. También libros de su biblioteca. Y el tercero, la capacidad de Nicólaos de mezclar los géneros literarios en textos híbridos como observa que diacópulos o acoplando las palabras y frases de dos escritores a su modo retórico para construir un discurso en modo de palimpsesto. Estos tres temas poco estudiados se comentarán respecto al texto del diálogo contra el pico delirante. Nuestro objetivo es analizar al menos una parte de este diálogo intentando de concentrarnos en estas tres técnicas para mostrar el diálogo intertextual con los antiguos. Como ya se ha mencionado, la primera edición del diálogo es del siglo XIX. En la breve introducción de las obras, de la obra, perdona, Caiquilium nos presenta el contexto histórico del debate literario e ideológico entre Nicólaos y Mitrofanes. Grigoraz, aquí podéis ver unas obras de Nicólaos. Y los textos literarios relacionados. Nicólaos ha escrito en griego arcaizante una vituperatio contra el tabaco criticando a sus usuarios. Mitrofanes Grigoraz, partidario de su uso, escribió como respuesta a Nicólaos un elogio por el tabaco. Nicólaos, totalmente enfurecido, decide responder a su vez con el diálogo contra el pico delirante. Este furor es el motivo para que nuestro texto sea completamente diferente en algunos puntos de los otros cuatro diálogos analizados por Caliupolitis, Críacópolos y Hachón. Es también la razón que da un carácter extremamente satírico a nivel de polémica o nivel de infamatorio, un género amado por los griegos desde la antigüedad hasta los días de nuestro autor y hasta hoy. Este elemento acerca a nuestro texto más a Luciano u otros escritores satíricos que habla todo. Como nos dice Xopoclísico Nomos en su idioma griego moderno arcaizante y lo cita Saquilión, Nicólaos escribe este diálogo y nos narra sus cosas. Podéis leer el texto y la traducción en español. Esta opinión de Economos sobre el diálogo de Magro Cordatos indica que es sorprendente el modo de escribir en un idioma arcaizante pero muy vulgar en la antigüedad lo que ha escrito Nicólaos usando en textos satíricos y o de polémica. Por esta razón ha decidido Economos no publicar nuestro diálogo con el texto del ensayo contra el tabaco. Saquilión, menos conservador, lo publica porque cree que todos los textos de hombres famosos merecen ver la luz de la impresa. Aprovecho de este ejemplo para recordar que muchos textos satíricos griegos en Bizancio y la época post-Bizantina se conservaron solo en manuscritos o, peor todavía, desaparecieron totalmente a causa de su vocabulario, estilo, contenido extremo como, por ejemplo, la comedia de Catarlatás. Antes de empezar nuestro análisis, doy un breve resumen del diálogo. Los dos interlocutores tienen nombres antiguos y luciánicos, ambos registrados en los diálogos de Luciano, también Filocles, en el incrédulo, Filocetis y Aristón, y Licino como el áter ego del propio Luciano en varios diálogos como lexifanes. El charlo está en tres partes, perdón. La primera es la introducción donde Filocles, el áter ego de Nicolaus, relata la causa de su enfurecimiento. Son los discursos que escuchan que le dan galas de vomitar por muy asquerosos. Entraron en su cuerpo por los oídos y si no los hace salir vomitando, le darán una mala enfermedad. Esta parte es como un ejercicio retórico basado en una metáfora acumulando palabras y frases sobre el modo de escribir un discurso y sobre el gusto. Es decir, cómo puede ser retóricamente en su estilo y en su contenido digestible o no un discurso. Nicolaus utiliza aquí el vocabulario de un banquete o del arte culinario para hablar de la retórica, de retoriqués, cariquíes. Del discurso que es la comida del alma, dice en un punto ofreciendo una comida deliciosa en alma, pulímica. Esta parte introductoria no solo nos presenta el tema del diálogo, sino además es autorreferencial sobre el modo de construir un discurso. La parte termina cuando Licino le pide a Filó que es la narración desde el inicio, desde el inicio, como lo pide Licofrón de Calquís en su Alejandra, con todos los detalles y el modo linear, al contrario que la técnica en medias res. La segunda parte es entre una oración judicial y texto de debate. Ocupa un extenso discurso, casi las tres y media páginas del texto que entero ocupa cinco páginas y siete líneas, el discurso de Filó que es. El héroe hace referencia sin dar muchos detalles a la vida de Mitrofanis, evitando a mencionar su nombre, si no solo indirectamente, su ciudad natal, Odona, y su obra Epenos Nicotianis, elogio por el tabaco. En realidad no hay ningún detalle sobre su vida aparte de las referencias de su ciudad y su vida que la llama Sibarita y de Sardanápalo, sus estudios y su obra. El discurso de Filócles es un verdadero palipsesto de frases y palabras de escritores antiguos como las parodias de Luciano o de Séneca y una construcción retórica recargada muy ornamentada pero no como oscura como la del barroco. La tercera parte es la descripción de Grigorás a la que pide delicino igual que pidió la narración de los sesos al principio de la segunda parte. El retrato o la pintura de Grigorás de Grigorás representa un ser extremamente feo o monstruoso hasta llegar a lo grotesco algo que puede interpretar como una referencia alegórica a la maldad o fealdad de su alma a la que mencionó en la segunda parte de nuestro texto. La misma estructura un largo discurso del personaje principal la encontramos en Lexifanes de Luciano con el discurso delicino ocupando dos partes largas como en nuestro texto aunque elicino en su primera narración describe detalladamente los hechos algo que no hace el héroe de Mano Portatus. Hay también diferencias. Desde el principio queda claro que Filocles es el carácter principal y elicino el interlocutor que le provoca o estimula para exponer su discurso sobre Grigorás el objetivo de su aguda sátira. Hay elementos de sátira o mejor dicho de nivelo y de los textos de polémica o debate literario. Como es habitual en los textos satíricos o nivelos personales la persona objetivo y su modo de vida están representados a través del filtro de una distorsión grande no sólo en su apariencia corporal sino también al nivel moral y social. Este último toca un tema general de moralidad social como en los textos de debates o polémicas. Aquí es el uso del tabaco y sus consecuencias en la moralidad y no sólo de Grigorás sino toda la gente. Un debate puede ser sobre un tema literario como aquí el texto de Grigorás al que Magro Cordatos caracteriza como apónson que afradés que plíres hidrón lo hidrón es decir nada poético sin fluidez y discursito lleno de riquidez. Aquí es la parte del texto. Hablando de la manera de escribir de su enemigo Magro Cordatos dice que en su discurso escrito como es su costumbre construyó su discurso a mal modo seleccionando palabras desagradables y muy asquerosas componiendo sin considerar ni las leyes de retórica ni las reglas de gramática. Podemos entonces decir que la obra de Magro Cordatos incorpora también a Mo de la República muchas palabras de textos antiguos para mostrar que es desagradable escuchar o leer el discurso de Grigorás. Como no ha llegado a nuestros días no podemos saber si el elogio de tabaco de Grigorás era a nivel de retórica y de gramática tan desagradable como lo presenta Magro Cordatos. Nuestro texto empieza con una frase tomada de las nubes de Aristófates versos 907 la cual emplean otros escritores griegos del siglo XVIII también como Adamandius Horais y la encontramos en el diccionario de la Suda bajo el lema Lecaña que tenía también en su biblioteca Nicolaos. Aquí son los versos de Aristófates. Magro Cordatos no cita toda la frase aristofánica donde tenemos dos circunstancias las ganas de vomitar y un viejo que dice bobadas que folleron y ganarmos dos. La frase del verso 908 que folleron y ganarmos dos que Nicolaos omite la sustituye con una palabra isli que existe como proverbio en un libro de proverbios de Miguel Apostolio Graón Isli y las robadas que dicen los viejos es decir que combina los diccionarios Asimagro Cordatos usa estos diccionarios que tiene en su biblioteca para formar textos de escritores diferentes sus textos de escritores diferentes cambiando en su modo original la famosa frase que relaciona en metáfora con el gusto zolerí que apoti isli aquí está la segunda línea turbía y no potables bobadas lo original es que aquí habla del gusto pero en términos de sinestesia oído y visión porque las bobadas no potables entran por sus orejas el vocabulario el vocabulario continúa es del mismo modo porque conecta el oído el discurso es oral y lo escucha con el estómago usando la frase es el método de agargalizu si me estimulan para vomitar aunque no parece ser de origen luciánico el verbo de agargalizo en sentido sinestético se encuentra en un texto cristiano de Macario egipcio refiriéndose al sentido de la misión y a lo que es malo o inmoral para el alma es obvio que Mauro Cordatos aquí hace una mezcla de palabras antiguas y bizantinas podemos ser más seguros de que quizás conocía este texto cristiano porque Macario utiliza también unas líneas después la palabra filóceos a la que aunque no es rara Nicolaos usa también en el título de su obra filóceo para el gaúcio de filóceo por otro lado en el diálogo de Nicolaos el contexto no es metafísico como en Macario es sobre la recepción de un discurso y la moralidad social de Grimborás inmediatamente después el nivel metafórico cambia el contexto verbal de la medicina porque vomitar del mal discurso es un modo de liberarse de la enfermedad que da al cuerpo la situación en su cabeza de un tan asqueroso texto moral empezando con un verso de Aristófanes como hemos visto usando el vocabulario culinario y médico en modo sinestético mezcla todo con una frase que probablemente es de un escritor cristiano para dar un resultado muy original otro proverbio que usa Filócles es Ixios Dikin aquí está que encontramos también en libros de la famosa biblioteca de Mauro Cordatos como la Suda el encomio de la Calvicia y de Sinés en su comentario sobre la Alejandra de Lipofrón a la que menciona también Luciano en Lexifanes y en una homilia del santo ortodoxo Gregorio Palamas parece provenir del griego clásico de la época de Luciano y de Lipofrón porque ambos usan la palabra Dikin en frases similares pero en realidad la frase exacta Ixios Dikin aparece un poco más tarde el contexto es Lucianesco pero la frase existe en textos muy serios también así Nicolaus mezcla el estilo y las palabras de varias fases de la lengua griega la intención de Nicolaus no es solamente dejar salir o vomitar el mal discurso sino además responder a las acusaciones que Rigorás le ha hecho expectorándolas Apogrepsomen Glidorímata a lo largo de casi toda la primera página de la edición de Saquelión lo que preocupa es en qué tipo de cuenco nuestro héroe tiene que vomitar o expectorar el discurso de Gregorias al estilo tanto Lucianesco como Aristofánico porque autores predilectos no sólo por el príncipe Nicolaus sino por muchos eruditos de la época al llevarle un barreño de oro se niega a vomitar en él y pide un hecho de concha o de hueso la metáfora de la expectoración es muy interesante y junto a todo el vocabulario de origen médico está relacionada con la profesión de su padre que era médico del mismo modo emplea Luciano las metáforas médicas en sus textos como por ejemplo en lexifanes donde encontramos la misma frase exemi gorgoron como la de Nicolaus exemesemi gorgoron aquí está estas metáforas están combinadas con otras de origen que parece platónico relacionadas con la capacidad cognitiva o con el modo en que un discurso se graba en la alma o la mente este significado lo esconde en las palabras de sopios aquí están las palabras de sopios anécnitos y disecnitos todas significan el modo indeleble en el cual se quedan los colores y lo usan metafóricamente para el alma donde el discurso y las acusaciones se encuentran como es lo cual está conectado con la arriba mencionada enfermedad usando varios tipos de palabras de varios autores y mezclándolo literal con lo metafórico lo cómico con lo serio Nicolaus es original en su modo en diálogo intertextual con otros autores pero sin imitar ciegamente a ningún desde este momento el lector entiende que el lado autoreferencial de esta primera parte del diálogo es sobre la crítica literaria la evaluación de un texto su recepción el proceso cognitivo guía un discurso la retórica y sus modos y técnicas el héroe ataca el discurso de su enemigo usando proverbios y frases de varios autores antiguos y vicantinos desde Homero hasta Eustacio de Tesalónica en un modo género y estilo que nos recuerda a Luciano pero sin copiar el abuso de las exclamaciones como vemos aquí o o o oposos corporimós que plonos disgastrosos sin etáraxen otra vez nos recuerda a Luciano especialmente una obra que ahora se cree pseudo-licianesca filópatris y didascómenos el lado autorreferencial es obvio también en el proverbio talamo tiquin un poco más abajo como podéis ver con un sentido que es muy cercano a un texto de focio sobre los hombres que no son de opinión estable y cambian de vez en cuando como una comunicación debe ser corta principalmente hemos comentado de la primera parte como muestra como muestra porque sería muy largo describir aquí la técnica de Nicolaus Mauro Corbatos a lo largo del diálogo que quedaba sin muchos comentarios hasta ahora gran parte de él queda todavía sin estudiar a fondo la presente investigación está todavía abierta con la intención de profundizar más sobre el diálogo intertextual concluyendo se puede decir que Nicolaus está experimentando con los géneros literarios usando un idioma que de identidad no es el griego antiguo o bizantino pero tampoco el griego moderno es heleno simplemente hay solo en este en este idioma un estilo erudito el inica y un estilo estilo popular romaica romano o griego simplemente muchas gracias por su atención excelente muy bien no sé damos paso a las preguntas si quieren habilitar sus micrófonos o o o hacerlo por el chat a ver si se animan estamos un poco timidos sabemos los aplausos no sé si los viste hay una mano de ah si podés activar el micrófono Pilar bueno muchas gracias profesor Abrelos por su intervención yo solamente no me quedo bueno me quedo claro pienso que hay una usted ha hecho mención en en algún momento precisamente el lexifanes de de Luciano y creo que allí que no sé si es la primera vez en la vinculación entre la retórica y el vómito al cual usted aludía pero que en todo caso precisamente allí la presencia de Sopolis como maestro ay como maestro perdón como médico que es la única solución que se encuentra para que quien está intoxicado de palabras de palabras vacías de palabras pueda volver a recuperar la salud y entonces o sea el canon que se establece allí de cuáles deben ser los la instrucción buena empezar creo que dice Portucídides después los poetas etcétera bueno era simplemente si usted con el profundo conocimiento de estos de este diálogo si había encontrado en algún momento si realmente la fuente primaria o la primera mención de esta vinculación del de este sacar afuera todas esas palabras que no sirven es precisamente la de Luciano o no como he dicho en la biblioteca de los macrocordatos que es muy famosa era la más famosa de la Europa Oriental había las obras de Luciano de la edición albina pero también había manuscritos de Bifancio estaba en su biblioteca y hay muchos manuscritos del siglo XVIII ahora en la biblioteca de Bucarest de la academia rumena rumana muchas copias de Luciano de Samosata de Lexifanes de muchas obras luciánicos y pseudo luciánicos hay muchísimos y creo lo dice en otros puntos que le gusta mucho luciano y seguramente conoce Lexifanes esto es seguro y todos los libros que menciono los tenía en su biblioteca que era super grande y escribía y escribía si quiere usted creo que he mandado a Lucía Casal el texto esto de Mauro por Datos que lo puede leer y compararlo con un poco de Luciano o algo así pero creo que sí eso lo conoce el de Luciano sí pero realmente sí el texto este pues se lo agradeceré porque tal como usted iba pasando las diapositivas intentaba seguir algunas frases o palabras que me sugerían mucho aspectos de Luciano y concretamente Lexifanes pues lo he trabajado como traducción y demás entonces por eso estaba atenta y si será un placer si Lucía me lo me lo manda o lo puede encontrar me da la referencia para buscarlo no vía mail si quiere usted puedo mandarlo vía mail perfecto te lo envío y los pongo en contacto además vale perfecto gracias y la otra cosa es que este texto lo escribió Nicolaos cuando tenía algo como veinte y pico años no sabemos veinticinco veintiocho era un poco joven y políglota en esta época claro y en esta idea de ya que usted dice esto de que era era relativamente joven o bueno relativamente no era objetivamente joven podría ser claro como aparte de la posible polémica sátira llámese como quiera el hecho de algún tipo de ejercicio también como escolar sí y sí y no porque esto es una polémica una polémica contra un cura un cura y contra el tabaco es también muy moderna y la vituperatio contra el tabaco es mucho más fuerte en el modo que describe pero la tradición bizantina de sátira como la la comedia de catablatás que es una sátira y una persona es muy fuerte catablatás es un texto de los más fuertes aristofánico habla de una violación de un chico en una escuela es muy fuerte es muy fuerte para los griegos hasta el siglo XVIX escriben este tipo algunas veces en griego arcaizante o totalmente arcaico un arcaico clásico entre comillas muy bien muchas gracias muy bien después bueno en el chat solamente elogios solamente no elogios agradecimiento este estuve revisando no sé si se me pasó que alguien levantó la mano y no vi perdón si 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 vuelvo a hacer nada más a reiterar el anuncio este de cuestiones organizativas que se cambió el enlace de la mesa 35 que va a tener lugar ahora a las 14 horas y voy a volver a dejar el enlace acá en el chat lo pueden encontrar también en el simposio de los clásicos y van a disculpar los inconvenientes gracias sí por favor bien no sé si alguien más bueno sí si no tienen alguna Ale quiere hablar sí no que no veo otra maldito nada no bueno entonces no sé si si les parece podemos dar por final por finalizada la conferencia excelente la verdad que un placer es un tema que por ahí leían en los en el chat que no se conocía mucho entonces agradecerte infinitamente Nico muchas gracias a todos no por favor de tener de nuevo